Me doy cuenta que tú no estás, me siento tan solo y vacío Que nada me quite este frío Y tú, tal vez, te sientes como yo Sola en la habitación Pongo la canción en la radio Ese que escuchaba no a diario Me siento solo en mi cama Esperando a ver si me llamas ¿Qué chingba sería yo tenerte aquí? Vete sintiendo en un freno, sí Damos vueltas por Medellos, luego nos reconciliamos otra que... Quiero grabarte mientras poseas Tus ojos dicen que amadeces Y tú, tal vez No sé por qué tanto te engañas Si yo sabía que tú amas Pongo la canción en la radio Ese que escuchaba no a diario Súbeme el telón Que llegó el momento De reconocer el talento De homenajear al que está trabajando Y aunque se canse la sigue aplicando SFM Magazine Award Marca ciudad de nuestra nación La premiación de mayor impacto En San Francisco y toda la región Prepárate a disfrutar De una noche especial Llena de estrellas en los SFM Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, SFM Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, SFM Magazine Award Llegó el momento para celebrar De los mejores premios nacional e internacional Una noche de emociones muy especial Una noche de emociones muy especial Donde se apoya la cultura de cualquier lugar En Milo, Minicucci, Elain y Prussel Si que supieron jugar su papel Encienden las luces, cámara y acción Así que ven y únete a la celebración Ven, gala Un homenaje, reconocimiento Nuevos renglores Para primar nuestro talento No te quedes Te quiero ver adentro Prepárate Que ya empezó el evento SFM Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, SFM Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, Magazine Award Eh, SFM Magazine Award Prepárate a disfrutar De una noche especial Llena de estrellas en los SFM Magazine Award Muy buenas noches, República Dominicana Buenas noches, San Francisco de Macorís Señores, República Dominicana lo tiene todo, ¿verdad que sí? Nos dimos cuenta con ese apaconcito así caluroso que nos dieron ahorita Pero felices, qué placer tengo yo hoy de compartir con ustedes Saludos Tantas personas bellas, Emil, mira, chequeate por ahí Cuántas mujeres y caballeros bellos, hermosos, bien galardonados Claro que sí, buenas noches No, 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 buenas noches Buenas noches Así se siente, San Francisco de Macorís le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes Esto es un premio local, regional, nacional e internacional Buenas noches, chicos Buenas noches, Kirsi ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios ¿Y quién es el público? Yo quiero saber cómo se sienten ustedes San Francisco de Macorís está de fiesta Más que un placer, un privilegio Poder contar con la asistencia de todos ustedes Y también compartir escenario con ustedes por primera vez En esta quinta edición de SFM Magazine Awards 2023 Esto es Magazine Awards 2023 Pero señores, esto es increíble La historia se convierte en leyenda Por una marca ciudad Estamos aquí celebrando con todos ustedes Y yo creo que la espera vale la pena Un fuerte aplauso para todos ustedes Qué bueno que están con nosotros Hay tanta gente linda, tanta gente hermosa Ay Dios mío, me prendieron las luces Cuántas Ay Dios mío Ahora sí los vemos bien Mira cuántas mujeres bellas Y tú estos hombres Bellísimos, están a la altura, de verdad No tan alto como Emil No, no, no Pero sí están para estar aquí Yo creo que están perfectos Yo soy un príncipe Yo estoy aquí Tan grande como yo En medio de las dos damas más elegantes No vamos a hablar de tamaño Vamos a hablar de aquí para arriba No, del príncipe Y todo el que está ahí, de verdad Que son gente hermosa Gente de San Francisco, de Macorís Y los que no lo son Con los brazos abiertos Les recibimos Ustedes son todos especiales Y es una muestra De que están ahí ocupando un espacio En esta noche Para presenciar Y también para ser parte De esta entrega De esta quinta edición De SFM Magazine Awards Bien, yo quiero poner brevemente en contexto Porque esto no es un premio local Esto es un premio internacional Claro que sí Entonces, hay detalles Que ustedes deben de conocer Así es Esta plataforma de comunicación Este evento Inició en el año 2004 Ya tiene Analicen Casi 20 años Con mucho esfuerzo Mucho trabajo La revista SFM Magazine Comenzó ese año 2013 2014 Dos revistas más 2016 Específicamente Inició Los SFM Magazine Awards 2016 Y ya 2023 Tenemos la GG Magazine Que envuelve Todo este material Así que Bienvenidos A este Super Show Emotivo Con muchas cosas interesantes Y yo quiero saludar Inmediatamente A la Dama de oro De la noche Nuestra Adalgisa Pantaleón Fuerte aplauso Bellísima Un gran honor Yo me siento Sumamente honrada Porque estoy viendo aquí Damas Que de pequeña Yo las veía Y las admira Y las sigo admirando Yadna Yo te conocí a ti Hace como 20 años O más Éramos chiquita Y sigues siendo Igual de bella Me encanta Estamos hablando De esas mujeres Que son pioneras Tanto en la música Como en la comunicación Por aquí también Hay otras jóvenes Que se dedican A la comunicación Ahí está Jony ¿Dónde está Jony? Que me encanta No olvido Decía Jony En una entrevista Cuando quieras Una buena voz Aunque sea Grabándolo en un estudio Hazlo riéndote Te cogí el mensaje También tenemos Tanta gente bella Tanta gente Que vamos a reconocer hoy Pero es bueno Que ustedes conozcan La manera El método La mecánica De cómo vamos A trabajar En esta noche Y es que hoy Estaremos entregando 33 estatuillas A personalidades Y a entidades Que se han destacado En distintas áreas Tanto del arte La comunicación Y en la vida También profesional Y es bueno Que ustedes sepan Que como su nombre Lo indican Esta premiación Hace referencia A las diversas revistas Del grupo Gigi Producciones RD Así es Yo quiero saludar Porque esto es Premios Internacionales Y están muchas personas Aquí desde la ciudad De Nueva York Y quiero mencionar A nuestra querida Yanilda Estrella Yanilda Parece dama Nada más Que ha contribuido A muchas mujeres Latinas En la ciudad De Nueva York Así que bienvenida Con mucho cariño Para ti Así es Emil Vamos a continuar Con las revistas Informando Y dando Conocimiento Cómo surge Cada una de ellas Qué contenido Trae cada una De estas revistas Por los cuales Estamos hoy aquí Compartiendo Y que venimos Celebrando estos premios Desde el 2016 Emil Cuéntanos por aquí Recuerden Gigi Magazine Es una revista Multiplataforma O sea que envuelve Tres en una sola Definitivamente Una característica Clave Es que tiene Perfil nacional O sea Contenido nacional Así es También tenemos La revista Mujer Magazine Esta revista Viene a resaltar Y a dar honor A esas mujeres Latinas Y también de aquí De República Dominicana Que tienen ese toque especial Y tienen ese talento Que hemos que mostrar A todos nosotros Igual la revista Salud Viene a representar Y a mostrar El profesionalismo De aquellos médicos Que comparten con nosotros Lo que es la estética Pero también La parte física Emocional Y salud completa De nosotros Los seres humanos Pero la más antigua Y la que tiene mayor repunte En la región Es San Francisco Magazine Así como se llaman Los premios Así es que cada uno De los renglones Tiene por nombre O indica Cada una De las revistas De este grupo GG Producciones RD Así es que yo dejo A Emil Y también a Carmen Para que continúen Con ustedes Y de inmediato Vamos a iniciar Entregando las estatuillas A los galardonados Si es Tenemos un conjunto De 10 en este bloque Pero va a ser muy emocionante De verdad que nos los vamos A disfrutar Aquí hay personas increíbles Definitivamente Este segmento presenta Obviamente Diversas personalidades Como le decía Regional Y también De manera nacional El compromiso Con el progreso Y la innovación Ha sido clave Para transformar La realidad Y proporcionar Soluciones Habitacionales Y este reconocimiento Es Sin duda Este es para Nuestro querido El doctor El ingeniero Cristian Concepción ¿Dónde está? Bueno Ahí se acerca El caballero El primero de la noche El primero de la noche Y muy merecido Por supuesto Cristian va a recibir Su galardón De un hermoso modelo Que tenemos Acompañándonos hoy De San Francisco de Macorís Tierra del Cacao Cristian el micrófono es suyo Por 30 segundos Bueno Realmente Este premio Es algo muy sorprendente Esto es más Un recordatorio De que no hay forma De cómo hacer un proyecto O cómo desarrollar Una comunidad Sin el apoyo De un gran equipo Comprometido Queremos Dar las gracias A San Francisco Magazine Por este gran apoyo Y este honor Y a cada uno De ustedes Por tenerme Como persona Eficiente En la comunidad Y el desarrollo De la ciudad Muchas gracias Gracias a ti Un placer Bueno Vamos a continuar En breve Una empresa Dedicada al servicio Dedicada al trabajo De la ciudad De San Francisco Y toda la provincia De Duarte Estamos a la espera Del representante De la cooperativa San Rafael Bien ¿No está? Sí, sí, sí Viene por ahí Aquí viene Aquí viene Perfecto Lo que pasa es que tenemos Tantas personas especiales En el día de hoy Tenemos este auditorio lleno Y me siento sumamente feliz Y orgullosa De que representemos Esta marca ciudad Con estos premios Y agradecer a nuestro Querido Jackson De Jesús Por cedernos Este bellísimo lugar Roof Club Gracias hermano Bien Aquí viene El representante De la cooperativa San Rafael Los representantes Son dos Ah, y son hermanos Hola Gracias Pueden tomar el micrófono Buenas noches Muchas gracias A San Francisco Magazine Y todas las personas Aquí presentes Este reconocimiento No es más que un recordatorio De que tras ocho años De haber iniciado Este proyecto Bajo la filosofía Cooperativista Para el desarrollo Económico Y empoderamiento Económico De nuestra sociedad Esa ola Expansiva Que ha impactado A la provincia Hermanas Mirabal Ya está llegando A otros destinos Como es San Francisco de Macorís Muchas gracias Y estamos a las órdenes Felicidades 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 Su visión empresarial Ha impulsado El crecimiento De la empresa Traduciéndose En un progreso Significativo Para la región El reconocimiento Gigi Magazine, empresa de telecomunicaciones, es para Carlos Mata Santos. Aquí lo vi, aquí lo vi. Ah, míralo acá. Claro, por supuesto, por supuesto, una súper, una súper empresa de aquí de San Francisco de Macorís, nuestro orgullo de esta gran provincia de Duarte. Así que por aquí viene. Saludar a nuestro senador Franklin Romero. Aquí lo veo. Saludo especial para usted, querido amigo. Ok, para mí es un placer que ustedes me hayan otorgado esto, a Elaine y a Emilio Minicucci, la cual le agradezco que hayan visto mi trabajo, la proyección que llevo, el día a día. También quiero darle gracias a Dios por bendecirme de la manera que me ha bendecido. Quiero darle gracias también a mi esposa, que siempre está ahí apoyándome, a Albania Rodríguez, en las decisiones que tomo en cada proyecto. También quiero darle la gracias a cada uno de mis colaboradores, especialmente a la gerencia que se encarga Angelina González, a mis hijos que son el motor que hacen que me levante cada día a luchar y a lograr lo que hemos logrado. Quiero también a mi provincia, Mera Trinidad Sánchez, darle las gracias a Anagua por permitir, siempre dándonos lo mejor de todo y apoyando a nuestras empresas. Muchísimas gracias, felicidades, felicidades, bien merecido su premio. Continuamos la sobresaliente trayectoria como periodista y comunicador, siendo una voz firme contra la criminalidad y abogando por los derechos de los más necesitados. Como él comenta regularmente, entréguese. Vamos a entregarle algo a él en el día de hoy. Aquí sí hay madera, señores. Reconocimiento, Gigi Magazine, compromiso social, Ramón Tolentino. Me encanta cuando se disfrutan su galardón, cuando se emocionan y demuestran su alegría y satisfacción. De los cinco hombres más queridos del país en este momento, en el TocFai. Ah, pero excelente. Atención país, estando los pecadores, pasando días, horas, llega Jesús y ellos haciendo chelcha, dice Jesús a Pedro, lanza las redes. Son muchachos viendo Instagram y Facebook, dice Pedro, pero tenemos horas, pero a tu nombre lanzaré las redes. La pesca milagrosa. Cuando empecé, cuando empecé este camino de la comunicación, me dijeron que el periodista era la voz de los que no tenían voces y yo me he creído eso. Para mí hay que luchar, agradecer a Dios, a mis compañeros, Jony Estrella, Ariel Santana, Ernesto Jiménez, Gaby de Sangles, Libé Santo, pero cómo no, a Santiago Matías. Padre mío, en la radio, en la televisión, en la televisión, pero sobre todo, decir a los jóvenes comunicadores, como dije allí, si usted está estudiando comunicación y usted pasa por un basudero, o usted pasa por una cloaca, usted sigue caminando, usted está equivocado de carrera. Porque usted se tiene que desmontar y hacer un reportaje para que eso ahí se arregle. No escriba como hombre, no escriba como periodista lo que no pueda sostener como hombre. El agua que no corre hace de la tierra un lodo y la cabeza que no piensa hace del hombre un tonto. Bendiciones, Dios lo bendiga. A mis hijos y a mi esposa. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Felicidades. Quiero saludar a Carmen, con mucho cariño, hablando de hombres queridos en el país, y yo sé que va a ser un aplauso colectivo, con mucho amor, al doctor Cruz Giminián. ¡Claro, claro! Señores, continuamos. La gran calidad en la creación y producción de éxitos musicales que dan la vuelta al mundo. Lo hacen un digno representante de la dominicanidad. El reconocimiento, Gigi Magazine, artista destacado en el extranjero, Daniel Santa Cruz. Recibe, recibe el premio Luis Gómez Films, representante de Santa Cruz. Claro que sí, por ahí viene mi querido amigo Luis Gómez Films, un especialista en la realización de videos, no solamente de artistas dominicanos, sino también a nivel internacional. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Poner en alto nuestra dominicanidad. Y el reconocimiento, Gigi Magazine, identidad cultural, es para Alec Cordoy. Por ahí viene, por ahí viene. ¿Dónde está, dónde está? Aquí viene, aquí viene. Ya viene. Definitivamente. Bien merecido con Quisqueya Live. Me encantan, me encantan tus segmentos. De verdad que me encantan cómo produces y nos representas. Así, el micrófono es suyo. Mira eso. Wow, muchas gracias San Francisco Magazine. Muchas gracias por permitirnos a nosotros, un pobre alemancito aquí, que lleva 30 años en el país apenas, hablar acerca de la cultura y la historia dominicana. Así que por favor, no olviden la cultura, la historia de ese país tan magnífico, tan bello, tan lindo. Y hay muchas historias que contar todavía. Y nada, como decimos en el campito donde soy yo, siempre pa'lante, aunque la burra se pante. ¡A vos, migen! Gracias, felicidades. Felicidades. Y yo espero, Emil, que siga haciendo sus producciones, porque la verdad que aprendo bastante con él. Claro que sí. Bien, aquí continuamos. Sí, tenemos la gran calidad musical y la magistral interpretación de melodías que tocan el alma del que la escucha. Sin duda, el reconocimiento, Gigi Magazine, trayectoria artística, es para uno de los más internacionales. ¡Frandy Sax! Fuerte el aplauso. Realizando actividades en la ciudad de Nueva York, Miami, República Dominicana, Colombia. De los artistas que más viaja es este caballero que viene por aquí. Muchas felicidades. Y la verdad, que me encanta su melodía. Excelente interpretación. Igual, el micrófono es suyo y su galardón. Señores, buenas noches. Para mí, de verdad, que es un placer estar primeramente en este escenario con tanta gente que quiero, con tanta gente que tengo historia bonita, con todos. De verdad que sí, gracias por reconocer mi carrera y ser ejemplo para muchos jóvenes y hasta un poco ya más adultos que se han motivado a tocar saxofón por verme tocar. De verdad que gracias a todo el mundo por querer mi música, querer mis melodías. De verdad, salen de todo corazón para todos ustedes. Los quiero mucho, este premio para todos ustedes y mi equipo de trabajo. Gracias. Gracias. Felicidades, bien merecido. Bueno, este premio es, como yo le llamo, un todo incluido. Por su destacada labor como comunicador, productor, comediante, creando exitosos programas radiales y contenido en redes sociales. Señores, y este reconocimiento, Gigi Magazine, productor destacado, es para Ariel Santana. Como le decía, es de todo. Es comediante, productor, director, o sea, es una persona definitivamente con un talento impresionante y lo hace cada día para sus oyentes. Es lo que representa a un artista. Está completo, está completo. Santana. Muchas felicidades. Viene con su equipo, me encanta. Claro, como decían algunos galardonados aquí, esto es un recordatorio. Pero yo no podía subir sin mi equipo porque el éxito de esto no es radio, se debe a estos grandes hombres y mujeres que cada día en la mañana se levantan conmigo a informar al pueblo y a entretener al pueblo. Y nos enorgullece saber que un pueblo como San Francisco de Mapurís, tierra de mi familia, también es fanático de esto no es radio. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a Santiago Matías por confiar en este equipo. Felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Merecidísimo este galardón. Pero disculpe, yo quiero que Jony diga algo, por favor. Ajá, tú estás de tramposo. Yo quiero escuchar su voz. Es que son 30 segundos. Bueno, la verdad es que tener a Ariel Santana como productora ha sido un gran regalo, un hombre sumamente creativo. Estamos agradecidos de que tanto talento salga de San Francisco de Mapurís. Gracias. Gracias. Claro. ¿Cómo se va a ir sin yo escucharla y todos escucharla? No, no, no. Excelente, excelente esa intervención. Su sobresaliente y su reciente trayectoria como comunicadora la ha llevado a destacarse a nivel nacional, yo diría que también internacional, porque me parece que he escuchado su voz fuera de aquí. Ella después no comentará. Y su talento, dedicación, ella es un gran ejemplo, una inspiración para los jóvenes que están saliendo ahora e inclusive para nosotros que no somos tan jóvenes. ¿Verdad, Emil? Claro. No, no, o sea, somos jovencitos todavía. Somos jovencitos, bueno, sí, sí, está bien, somos jovencitos. Bien, el reconocimiento Gigi Magazine a la trayectoria en la comunicación, una voz espectacular. Jocasta Díaz. Yo espero que ella nos deleite también con su voz. Claro, claro, claro. Con su fan club. Me encanta. Señores, qué bonito cuando se disfrutan, cuando se lo gozan, cuando lo viven junto a sus seres queridos y sus amigos. De verdad que esto es bien merecido para ella. Está querida, Jocasta. Sí, sí. Está querida. Vamos a ver, por ahí viene, por ahí viene. Saludos y felicidades. Muy buenas noches. Señores, cuando uno comienza a reconocerlo, ya tú sabes los años que hay. Oye, yo sé lo que siente Yagna. Yagna, ya yo sé lo que usted siente. El productor me llamó y me dijo, ay, yo te escucho desde que soy chiquito. Yo dije, mi amor, pero espérate, dice él. No, 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 es que tú comenzaste muy joven. Eso es lo que pasa. Bueno, muy agradecida. Muy buenas noches a todos. Para mí esto es un compromiso grandioso porque hay mucho tiempo acumulado acá. Y verdaderamente un reconocimiento pesa con un público que está detrás y es el que verdaderamente ha hecho que mi voz, lejos de ser bonita, sea para ellos importante cuando se escucha a través del dial de sus radios. Gracias. Yo sé que aquí Canal 105 se escucha, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Se escucha cuando dice Canal 105. Excelente. A propósito de que Honey es la que mejor lo hace después de mí. Te quiero más. Señora, muchas gracias. Esto es de ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu hermosa voz. Señores, es bueno que reconocer también el talento de los demás. Mira, la humildad se nota ahí cuando tú destacas también las buenas proporciones y los talentos que tienen los compañeros en este medio artístico que es la comunicación. Claro que sí. La capacidad para crear contenido innovador ha dejado una marca notable en toda la industria, inspirando a seguir su ejemplo y contribuir al avance de los medios de comunicación en toda la República Dominicana. Señores, ha llegado un momento importante porque ahora vamos a reconocer el Gigi Magazine, programa radial de variedades, es para esto, no es radio. Vengan nuevamente. Ellos no pensaban que les tocaba, pero así es, se repiten. Van a estar completos ya cada uno con uno. Claro, claro. No se podían quedar. Bonnie, Valentino y Ariel nuevamente aquí para que nos comente de este premio. Por ahí vienen, por ahí vienen. Está bien. Hola Nieves, ¿cómo estás? Nuestra querida Nieves Marte. Placer para mí, para mí. Buenas noches. Frente a Yagna, uno no puede decirme que de sin palabras, porque es imposible. Le agradezco a San Francisco de Macorís porque me regaló una mentora como Yagna, me regaló una madre como Adalgisa Pantaleón, compañeras de trabajo como Lisbeth Santos, Nazla Bogar, una mujer maravillosa como Luis Diomari la Mala, que es increíble, que es buenísima. Buenas noches. Con Lisbeth Santos y Ernesto Jiménez, el gurú. Gracias a Santiago Matías por confiar en nosotros y porque independientemente de todo lo que se diga, gracias a Dios, no nos hemos tenido que desnaturalizar para llevar el mensaje. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muy merecido. Muy bien, señores, yo quiero en estos 15 segundos de verdad felicitar a los productores de este evento porque son muchos meses de trabajo, nos consta a todos y han construido un universo con toda esta constelación de estrellas de esta noche. Felicidades para Emilio Minicucci y Elaine Prixel, por favor. Realmente el equipo detrás de esto es un equipo grande y muy trabajador, de un corazón muy noble, porque se han entregado de manera increíble, de verdad que sí. Señores, tenemos buena música más adelante, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, tenemos un after party al final que va a ser una locura porque mañana es día feriado. Así que eso es una ventaja, póngase cómodos posterior al evento. Bueno, ahora le dejamos con nuestra querida bella compañera Kirsi Mena que nos traerá unos casos interesantes y yo le comento, le comento al productor y a todos los bailarines que saquen sus diplomas porque esta dama es más implacable que nuestra querida Nuria. Así que prepárense. Tanto. No estamos en crónicas, no estamos en investigación. Gracias, gracias. Te digo que Emilio y yo estamos certificados. Bien, así como decíamos al inicio, cada bloque de esta premiación tiene el nombre de una de las revistas del grupo Gigi Producciones RD y este bloque se llama Sublime. El 2020 será recordado como un año de gran dificultad y así todos lo sabemos porque de una manera u otra todos fuimos tocados. Así es que una prueba de fragilidad humana lo pudimos ver palpable en cada uno de nuestros hogares por la televisión, con los vecinos, a nivel internacional también. Al final, el compromiso con el prójimo movió al mundo ante la entrega de héroes de carne y de hueso. Logramos avanzar. Gracias a esas personas pudimos llegar poco a poco a recuperarnos. Observemos este expediente que nos trae la producción en este momento. Estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de Declaratoria de Emergencia Nacional, poniendo por encima de toda la protección de la salud y la vida de las personas. Acaba de morir nuestro querido Pedro Fernández. Dominicanos y dominicanos, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes, sino por el poder de Dios. Y orarán y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntarme, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que en la vida todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo actitos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras dos silencios lo escuché, que interesan tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra lo ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Oh Luciani Blanco Al final de Lily Goodman Una canción que muchos entonamos en nuestras voces Al momento de una pandemia como el que vivimos Y hablando de situaciones y de momentos tan difíciles Yo quiero pedir un momento de silencio Por la tragedia que ha ocurrido en San Cristóbal Y la cual nos afecta como país a cada uno de nosotros Muchas gracias Muchas pueden ocupar sus asientos Este bloque sublime Como así decíamos Representa la parte más humana y solidaria del premio Y va dedicada a personas e instituciones Que se dan por entero en beneficio de la sociedad San Francisco de Macorís recibió muchas manos, amigas Recibió el empuje y el apoyo de tanta gente solidaria En esta ocasión vamos a estar llamando a personas Que se destacaron por su ardua labor Para entregar el premio a quien lo va a recibir Yo quiero llamar y recibimos con un fuerte aplauso A Víctor Fernández en representación del cementerio Fuente de Luz Nuestro amigo Dixon por favor Gracias por acompañarme Pasa por aquí Víctor Gracias La entrega y el desprendimiento hacen resaltar aún más a sus talentos artísticos Sus acciones representan el testimonio vivo del amor al prójimo Y la empatía en cada situación El reconocimiento Gigi Magazine altruista es para Jony Estrella En muchas ocasiones esta mujer vino aquí a traer provisiones para la gente Que lo necesitó en su momento Fuerte el aplauso para Jony Los artistas se nutren de los aplausos Gracias Yo pensé que yo no iba a llorar pero Miren este premio yo se lo quiero dedicar a Diomari Porque su corazón late al ritmo de San Francisco de Macorís Y ella lo ha demostrado siempre Con Diomari yo venía dos veces a la semana Tres veces no quedábamos aquí Y sentir ese amor de la gente independientemente de la situación por la que estaba pasando Este país es bueno Y yo voy a pedir que seamos solidarios con San Cristóbal en este momento que lo necesita Este país es más positivo que negativo Más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece Y este país yo sé que está creciendo en solidaridad y en amor Un honor para mí Gracias Y en este momento me hago acompañar del señor Giancarlos García En representación de JMG Autoimport Para que entregue el próximo premio conmigo El próximo galardón ¿Dónde está Giancarlos? Giancarlos Bueno, Dixon, ¿me acompaña entonces? Me acompaña Dixon Aquí está Giancarlos Buenas noches Gracias por acompañarme Una institución comprometida con su pueblo Que a través de su lucha constante y el activismo social Nunca abandonó nuestra ciudad en la época más compleja de nuestra era Yo quiero que por favor, tú entregues este premio Muy buenas noches El reconocimiento San Francisco Magazine Empresa altruista Es para Fundación Comenzar de Cero Kirsi Mena Fundación Comenzar de Cero En representación como ustedes vieron Una mujer que dice ser mala, pero es muy buena Ella es su fundadora Tengo que hablar rapidito Pero quiero darle gracias a Dios Porque realmente es el que nos pone en los corazones Que es lo que hay que hacer Entonces cuando me dice mi mamá que está aquí hoy Que ella es parte de la fundación Y me puso y me empeña Un aplauso bien lindo para ellos Mi hermana Jaqueline Y me dice, mami, estamos en Nueva York Y me dice, mami, cambien ese vuelo huyendo Que los aeropuertos lo van a cerrar Y San Francisco está cerrado Señores, arrancamos corriendo para acá Y desde que pisamos a la República Dominicana Yo arranqué para mi pueblo No me dejaban entrar Pero como somos prensa Ñao Conseguimos un permiso Y la guagua que habíamos acabado de comprar Ñao Que la debíamos enterita para la ruta de Quisquellanas Quisquellana Ñao Se fue a pique ¿Para qué sirvió? Para el plan de Dios Para cargar con comida Para la gente de San Francisco Por poco no meten presa Honey, gracias A nuestro querido senador Muchas gracias por el apoyo Ñao Gracias señores San Francisco Magazine Awards Esto es grandioso Grandioso Gracias Muchas emociones Hay gente ¿Cuántos encuentros? ¿Cuántas emociones encontradas? ¿Cuántos recuerdos? Transportarnos Trasladarnos Hacia esa época Hacia ese tiempo Apenas hace unos años Pero cuando hablamos de esto Pues nos trasladamos ahí De verdad que es muy fuerte Yo quiero llamar a la señora Arelis de la Cruz En representación de Tito's Garden Chicken ¿Dónde está Arelis? Arelis, por favor Vamos a pedirle a la producción Un video ¿Tiene por ahí? Producción Ella es tan fuerte Que es amable Tan educada Que es humilde Tan feroz Que es compasiva Tan apasionada Que es racional Y tan disciplinada Que es libre Vildre Sánchez Nació el 8 de junio De 1966 En San Francisco De Macorís Sector Hermanas Mirabal El Arrempujao Hija de los señores Bienvenido Sánchez de la Cruz Y Ana Julia Reyes Madre de Lina Juan Miguel Y Juan Diego Y Juan Diego Almanzar Sánchez Desde su infancia Soñó con un mundo ideal Y desde su micro universo Comenzó a forjar los cimientos Y los aportes Adoptando La frase más emblemática Del estadista norteamericano John Fisher Alqueredy No preguntes Que puede hacer tu país por ti Sino Que puedes hacer por tu patria Asumiendo Fielmente esta teoría Hasta llevarla a la práctica Porque uno de los Vanuartes que adornan a Mildre Es precisamente El altruismo Y la vocación de servicio Poniéndose de manifiesto En momentos Donde la solidaridad Es imperante Por ejemplo Cuando tantos Tagnificados De las tormentas Olga Y Noel Necesitaban El soporte De una mano amiga Su presencia Permanente Con los reclusos De CCR Vista al Valle Para ser reintegrados A la sociedad Como es el caso De otros grupos De jóvenes Que deambulaban Por las calles Embutidos en el vicio Por supuesto Su presencia Permanente En los tiempos De pandemia Donde su apoyo Estuvo firme A familias Necesitadas Del nordeste En la comunicación Ha sido pionera En fortalecer La televisión En San Francisco De Macorís Haciendo aportes Cuantiosos Incluso De hasta Llegar a regar Televisores En la política Tiene una amplia Hoja de servicios Encargada De pasaporte De la provincia Duarte Encargada Del departamento De asunto Social De la gobernación Encargada Provincial Del plan De asistencia Social De la presidencia Y actualmente Es candidata Diputada Por la fuerza Del pueblo Vildre Sánchez También ha tenido Que luchar Y enfrentar Los momentos Difíciles De su vida Más comprendo Que llegó Tu tiempo Que Dios Te ha llamado Pero siempre Con fe En el todopoderoso Y en sí misma Sigue luchando Y caminando Para seguir Construyendo Su sueño De una sociedad Mejor Y de total Inclusión Y aunque Los vientos De la vida Soblen fuerte Soy como El junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Quiero llamar A Víctor Fernández Por favor Para entregar Este premio Con la valentía Asumió el rol De mujer altruista Y se convirtió En la voz De aquellos Que no podían hablar Destacándose En beneficio De los franco Macorizanos El reconocimiento Mujer Magazine Altruista Es para Mildre Sánchez Que se sienta Ese aplauso No sentí el aplauso Que se siente el aplauso La más bella Aquí Franklin Estoy De verdad que sí Gracias Cuando vi imágenes Nunca había hablado De esto De lo que pasó Ese día Porque ustedes No tienen ni idea De lo que pasó En San Francisco De Macoriz Bueno 30 segundos Le doy gracias A Dios Porque hice lo que tenía Que hacer Fui la voz Donde inició El COVID El 20 de marzo Inició en San Francisco De Macoriz En la provincia De Duarte Y Dios Me dio la oportunidad De decir al mundo Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos portando Y hoy en día Le digo a Dios Gracias a todos ustedes Por esa maravillosa Momento de tristeza Que vivimos Pero nos hizo más fuerte Muchísimas gracias Así es Recibe tu galardón Bien merecido Que se sienta de nuevo El aplauso El aplauso Que se sienta Para el próximo galardón Quiero llamar Por favor Venga por aquí Mildre Por favor Mi amor Para entregar El próximo galardón Quiero llamar A Wilfredi Moronta Que representa A la empresa MP Puertas y Ventanas Del Cibao Que me acompañe Por favor Para entregar El próximo galardón Continuamos con este bloque Sublime Con todo lo que tiene que ver Con el COVID-19 La pandemia Que nos afectó a todos En San Francisco De Macorís Fue muy fuerte Pero gracias A hombres y a mujeres De gran valor Pudimos salir adelante Y gracias a Papá Dios Primero Acompáñeme por favor La disponibilidad De sus medios De comunicación Fue un valioso recurso Para mantener A la comunidad Debidamente informada Y unida Buenas noches El reconocimiento San Francisco Magazine Altruista Es para Félix Vargas Quequi Agenda 56 Vamos a recibir a este caballero Que mientras tanto Que mientras tanto Nosotros Estábamos en casas Resguardados En pandemia Él andaba 24-7 En las calles No solamente Llevando información Sino tratando de ayudar Buscando Buscando para llevar A las personas Que no tenían Y así se premia Aquí se reconoce El valor De este campeón Un fuerte aplauso De nuevo Para Kequi Y para su equipo Fue trabajo Buenas noches A todos Buenas noches A mi hijo A Mildred Miren Cuando estaba Sentado En mi silla Vi la primera imagen Y me recordó Pedro Fernández Pedro Agenda Gracias Le pido a Wilfredi Por favor Que se quede conmigo Para entregar El próximo galardón El compromiso Ha sido un pilar Fundamental En la protección De la salud Y el bienestar De la comunidad Siendo un ejemplo Inspirador De humanidad Y solidaridad El reconocimiento Revista Salud Y estética Altruista Es para Centro Médico Siglo XXI Centro Médico Siglo XXI Y lo recibe El doctor El doctor El doctor Aracena Y la doctora Ramírez Centro Médico Que fue referencia En medio del COVID La doctora Ramírez Y el doctor Aracena Reciben este galardón En representación De los directivos Del centro Médico Siglo XXI Muy buenas noches Queremos darle las gracias A nombre de la gran familia Siglo XXI A todos los organizadores De este evento Gracias por tomarnos en cuenta Nosotros dos Somos una Representación De todo el equipo Que tuvo que ver Con el llamado Equipo COVID Empezamos por los Camilleros Porteros Enfermera Laboratorista Y por último Por los héroes Sin capa Los médicos Ese equipo De médicos jóvenes Que nos dijo Nosotros Vamos a trabajar Con el COVID De manera pues Que este galardón Este reconocimiento Es para toda la población De la región Que nos han preferido Durante 26 años Creyendo en nosotros Muchas gracias Hablar de COVID No puede terminarse la frase No se puede terminar la historia Si no mencionamos Un nombre clave Una persona Que estuvo al punto De perder la vida Por ir A salvar Aquellos Que lo necesitaban En ese momento Producción Tiene un video Yo les invito A que me acompañen A verlo Por favor Atención a este video Feliz Antonio Cruz Conocido como El médico del pueblo Es un destacado Profesional de la medicina En República Dominicana Inició su formación En el seminario Pero luego estudió Medicina En la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS A pesar de las dificultades Económicas Se graduó En 1980 Construyó Un modesto consultorio Con sus propias manos Y muebles Que él mismo preparó Su clínica Se ha convertido En un hospital Para personas De bajos recursos Brindando asistencia Médica y social A través de programas Como cirugías Para problemas de salud Como labio leporino Y paladar hendido Tuberculosis Diálisis renal Y otros Atiende diariamente Más de 300 pacientes Y ha formado Grupos juveniles Y deportivos En su comunidad El doctor Cruz Jiminyan Ha recibido Reconocimientos Nacionales E internacionales Por su labor Humanitaria Y filantrópica Los medios De comunicación Han destacado Su trabajo Y se han publicado Libros y canciones Sobre su contribución A la sociedad Su clínica Y fundación Están ubicadas En el barrio Cristo Rey Y su objetivo Es proporcionar Atención médica A aquellos Que más lo necesitan Ha recibido premios Como el Supremo Laurel de Oro Altruismo y Paz De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y el reconocimiento De filántropo De la medicina dominicana Por la Universidad Autónoma De Santo Domingo Los SFM Magazines Award Otorgan El reconocimiento GG Magazine Especial Al Ángel del Pueblo El Doctor Cruz Giminiar Y para entregar Este premio Yo llamo A la señora Rita Fará Encargada Del montaje Del majestuoso Montaje Majestuoso Montaje De la alfombra roja Y de interiores Gracias Rita Gracias Rita Por estar conmigo La sobresaliente Labor en la salud Brindando un servicio De calidad Y salvando vidas Con dedicación Con valentía Se ha erigido Como un hombre Altruista Para el beneficio De toda la República Dominicana El reconocimiento GG Magazine Especiales Para el Doctor Félix Antonio Cruz Giminiar Bueno Siéntese Voy a cumplir Los 30 segundos Realmente Estoy sorprendido Muy sorprendido Primero quiero Darle gracias a Dios Que haya permitido La noche tan hermosa Aun cuando hay dolor Pero no importa Que haya dolor Porque pudo haber sido Algo peor Recuerdo El terremoto de Haití Hace una mínima cosa Pero quiero felicitar Alain y Emilio Ustedes han hecho Un evento Que no tiene nada Que envidiarle Lo sabe Yana La Isa Lo sabe Yomar Y todos ustedes Lo saben Lo saben Que no tiene Nada Y nada Que envidiarle A ningún evento Internacional Y termino Mi palabra Quiero pedir permiso De corazón Y Dios sabe Que es cierto Yo me tengo Que ausentar Tan pronto termine Mi esposa Está un poco Enferma De Parkinson Ella no puede estar aquí Pero más que por eso Yo vengo De San Cristóbal Hoy Yo pasé de allá Y lo que pasó Ahí Es mucho más De lo que se ha dicho En nuestro centro Hay varios pacientes Internados De allá Que yo llevé Y mañana Temprano Como todos los días Yo paso visita Todo el que me conoce Lo sabe Lo saben Todos ustedes Lo que me conocen A las 5 de la mañana Pero a las 8 Yo tengo que estar En San Cristóbal Porque Yana me lo dijo Lo sabe Yana Entonces Tengo que estar allá Preparando un evento Viendo a hacer Cosas que van a pasar Y es muy difícil Yo llevo 2 horas Para llegar Así que señores Como no agradecerles A ustedes Este reconocimiento A todos ustedes Que Dios Me le bendiga A todos ustedes Puestos de pie Lo despedimos Este reconocimiento Especial Al doctor Félix Antonio Cruz Semeniano Este bloque sublime Termina aquí Pero el evento Continúa Felicitar a todos Los que han recibido Una estatuilla Pero también felicitar Al equipo de producción El Aine También Emilio Así como Melvin Mora Y todo un equipo De productores Un equipo de trabajadores Que están detrás de cámara Para llevarles a ustedes Este premio SFM Magazine Awards 2023 Continuamos En breve Regresamos SFM Magazine Awards 2023 Me van Tú sabes Que la dejé Toda en la alfombra Ay pero mi gente Ay cuánta gente Que si un tofe rey En esa cara Cuánta gente Que tiene ese cocote Priete Y esa cara blanca Ay Dios mío Llena Corazón Ay espérate Que se me metió Una vaina Ay tú sabes Que es de este lado Si es roja Es roja Si no No van para el guero Ay Dios La mala También de rojo Y yo de negro Mi amor Ay Paul Mira yo trajo un chicle Tú sabes Que si a mí Se me baja la azúcar Como a Alberto Crepo Tú me lo pasas Tu tarea Vas a hacer Tú sabes Que tengo unos nervios Ay Nelfa Núñez Ay Dios mío Ave María Purísima Yo que le oraría a Dios Que Nelfa no venga Con los jodidos brillos Ay cumplita Nelfa Ay Melisa Santos Que bella Ay grande No te dejo hablar Porque si no Si acaba la noche Deja hablar a Natalie Por favor Ay Dios mío Sigo viendo gente bella César Gran Verdecito Como la fuerza del pueblo Para que tú veas Ay mi madre Mírale esa carilla Ay Dios Seguimos Ay cuánta gente ve Ay Ana María Alexis También eres otra Que habla mucho Y si no me robe El showcito Pero cuánta gente Bella Cuánta gente Con cuarto ¿A dónde está Franklin Romero? ¿Dónde está Franklin Romero? A ver si me pega ¿Dónde está Franklin? Ay Franklin Romero Con mucho gusto Una botellita Por favor No hay botella Señores Como le dije Se me acaban Ay mira La rubia Del toque de queda Ahora mis caminos Ay pero Usted me hace el honor De prenderme ese sombrero El honor El honor No no se puede Deja ver que Que después brille La barita La barita La barita Apoprétenme la Franklin Sáquese dos de dormir El showcito se me está acabando La rutina hay que alargarla Sáquese dos de dormir Para que la gente Venga usted bondadoso Pavel Núñez Ay pero ven acá Pavel Párate Párate Sí Párate Ay que papel Está como medio Eh Aprovechen y tíranme la foto Suban a la red Y estiquéstenme Ay Dios mío León de Osoria Ay Dios mío León de Ay espérate Que mis dos momentos De fama Ven aquí Ñeñeco ¿Y de qué tú te ríes? Mire a ver ¿Dónde está Ñeñeco? Muñeco ¿Dónde está Letrecho? Búscalo en YouTube Yache me di una guaya Niño López ¿Dónde está Niño López? El alcalde Y si que ojo Ese sí el alcalde Señores Se me acaban las seses Que ustedes saben Que compré media libra Jackson El dueño de esta vaina El primo mío Porque si ustedes saben Yo soy Carlos Rosario De Jesús Señores Definitivamente Una noche Donde hemos disfrutado Donde hemos visto Figuras Lucírselas Bien vestidos Otro no tanto Pero señores Definitivamente Hemos Hemos Engalanado La gran noche De los SFM Magazine Award Señoras Señoras Definitivamente Para que nuestro ritmo Autóctono Siga vigente Necesitamos jóvenes Con nuevos colores Para eso Recibimos en el escenario De SFM Magazine Award Ellos son Papi Naranja No se le siento Allá atrás Acontejense como noche Yo pasé por Villa Tapia De camino pa Santiago Yo pasé por Villa Tapia De camino pa Santiago En el carro en que venía Me encuentro a mi amigo Jairo Me dijo que puso un cuento De verde y marico y glutasio Jairo también me presentó A su linda mujer Jairo también me presentó A su linda mujer Una mami como Ey Cómo te la conquistó Si Beto le daba piña Iván que le dio más güey Daniel que le daba caña Cómo te la conquistó Mientras Jairo reía Esto le contestó Má que en 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 M Y nave a pasear Tranquilo, tranquilo Por el cañaveral Con música Tranquilo Y nave a pasear ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tendiendo un día de trabajo Vamos pa' la playa ¿Dónde nos juntamos, Raditz? En Macau, en Bibicagua La fiesta la montamos a los Miami El coquero me ve ni un coco Le compro cinco y se vuelve loco Poco a poco saco una chata de rombo Y la tarde que decida que es lo que realmente somos Como sapiens, soldata You mess with niggas en la playa Siempre goceando Always a slim Un trozo de palomo No se meten pa'l agua El coquero me brinda otro coco Y poco a poco su efecto me mete al agua Una ola gigante que venía Y atrás un surfista con su tabla ¡Ey, ey! Zafitel me eligió Me dijo no hay que hablar En la cara me vio Me devolvió pa' atrás Zafitel me eligió Me preguntó por ti En la cara me vio Y me mandó a decir Ven vamo' a beber Vem vamo' a beber Vem vamo' a beber Vem vamo' a gozar Ven vamos a gozar, ven vamos a gozar Ven vamos a beber, ven vamos a beber Ven vamos a gozar, ven vamos a gozar Ven vamos a gozar Muchísimas gracias, The Finest En breve regresamos SFM Magazine Sabores 2023 SFM Magazine Award 2023 Para mí, para mí es más que un placer Compartir con una de las voces más hermosas De la República Dominicana Mi querida Jocasta Díaz Con el aplauso de ustedes Muchas gracias Por los que me adornan El placer es todo mío de compartir contigo esta noche No, 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 yo feliz Tú sabes Tú sabes además que somos vecinos Ahora yo voy para La Vega Claro, no, no, estamos 35 minutos Exacto Cuidado cuando tú vienes a ver un chismeno Si nos vamos por Ranchito ¿Sí o no? ¿Adiós? Alguien me escribió que Necesitamos escuchar nuevamente Ese comercial icónico De Canal 105 Por favor Ah no, te voy a decir Por cierto, gracias a mi familia De Grupo Medrano A Roberto Rodríguez La voz de Super Semana Santa A Manu Que siempre me ha dado la gran oportunidad De pertenecer a esta gran familia Y sí Bueno, uno de los títulos de nuestras canciones A ver Vamos a ver Titanium David, ¿qué te consigue? Canal 105 ¿Alguien escuchaba los títulos de las canciones? Sí, ¿verdad? Un aplauso Qué bello, qué bello Bello, ¿verdad? ¿Te gustó? Bellísimo, bellísimo Gracias señores, gracias Vamos a continuar con el show Como te quiera Vamos, dele Muy bien Bueno, pues en este bloque Serán distinguidas varias damas de gran aporte En diversas áreas Con el común denominador de abrirle paso a sus homólogas Sin duda la sobresaliente trayectoria médica Y el desarrollo innovador En metodologías para promover la salud A través de la nutrición El reconocimiento Mujer Magazine Especial Es para Doctora Amni Acosta Teng Una destacada doctora Grandiosa Que se ha proyectado también a nivel internacional Por supuesto La vemos en las cadenas internacionales Qué bien lo está haciendo De verdad Hay que felicitarla porque nos está representando Con una corona de éxito A donde quiera que llegue doctora Un placer Felicidades Muy buenas noches Decía que estoy súper agradecida con la producción Emilio Gracias por destacar Primero Dios Segundo mi familia Tercero mi equipo Aquí tengo una muestra Adriana y Vladimir Cuarto Más de tres mil casos felices Que han confiado en mí Trabajando la salud Desde la felicidad Y lo más importante Y lo más importante Aunque mis clínicas están en Santo Domingo y Santiago Mi corazón sigue estando en San Francisco de Macorís Muchas gracias Felicidades doctora Qué orgullo ¿Verdad? Bueno La doctora debe ser una de las más elegantes de la noche Aparte de ti Muchas gracias Definitivamente Por lo que me toca Claro, claro Bien, vamos entonces a continuar aquí Este es especial Muy especial Vamos a ver Muy especial Sobre todo porque se trata de una gran compañera Y compueblana Que por su sobresaliente trayectoria Como comunicadora La ha llevado a destacarse a nivel nacional Por su talento y dedicación Sin dudas que el reconocimiento GG Magazine A la comunicadora Destacada Nuestra querida Nelfa Núñez Viene por aquí Nelfa Destacada Que la vi crecer también Ella ha crecido bastante Sí, ella ha crecido mucho Bastante Como ustedes podrán ver Ya me lleva varias millas Yo me quedaré de este lado Ni que para no queden desventadas Con Nelfa Pero sí Es una excelente comunicadora Por supuesto Debo decir que yo vi crecer a Nelfa Sí, reiterar esto Y que por supuesto ha tenido Una gran trayectoria dentro de los medios De comunicación Hola Nelfa Bueno Nelfa está aquí Hola mi amor Felicidades preciosa Esto está funcionando ya Sí Pero espérate Nelfa, Nelfa Nelfa ¿Dónde está el galardón tuyo? Yo no lo sé Pero ven acá ¿Dónde está el galardón tuyo? Y ese fallo Y ese fallo ¿Qué pasa producción? Me están burcoteando No, no, no Para nada Es que tenemos a tus padres Don Francisco Don Frank Que estamos juntos en el gimnasio Y su madre Doña Malfa Galicia Ahí están ellos Tan bellos Qué sorpresa Don Frank y Doña Malfa Ahí están SFM Magazine Award Dando Muchos sentimientos Qué emotivos momentos Ay, ¿por qué ustedes me hacen eso? Bueno, tú sabes Cosas Ay, Dios mío Tocaron una tecla muy sensible de mí Señores Muchísimas gracias El Aina Emilio Chicos Todo el que está aquí Que me conoce Sabe que hay una parte de mi corazón En esta ciudad San Francisco de Macquariz Yo tengo amigos Tengo gente que se convirtió En mi familia Ustedes como pueblo Me han respaldado A nivel profesional También Y este Wow Ay, Dios Yo tenía todo tan preparado Y ustedes me pusieron a eso Miren, yo Soy Lo que soy hoy en día Gracias a estas dos personas Que están a mi lado Que tengo muchas cosas Que agradecerles Yo sin ellos Yo sin ellos Yo sin ellos No fuese La joven Que hoy en día Ha luchado Durante muchos años Porque se me De la oportunidad De representar La comunicación Desde mi ciudad Que yo acá lo sabe Con dignidad Respeto Con constancia Y disciplina Y para mí Ha sido muy duro Llegar a Santo Domingo Sola Y que en menos de un año Recoger esos frutos Que he sembrado Durante tanto tiempo Muchísimas gracias SFM Magazine Awards Yo soy de ustedes Y un pedacito de mí También está aquí Y en mi ciudad Gracias Bravo Nelva Y a sus padres Don Frank Bueno, buenas noches Primeramente Gracias a Dios Y gracias A los organizadores De SFM Magazine Awards Por permitirnos A mi esposa Y a mí Hacer entrega De este galardón De manera sorpresiva Porque fue de manera sorpresiva O sea, Nelva O sea, Nelva O sea, desconocía Que éramos nosotros Que le íbamos Hacer entrega De De este premio Así que muchas gracias Ay, tan bello Don Frank Quiero Quiero, bueno Para Nelva Quiero que sepas Que nosotros O sea, tu familia Tus hermanos Nosotros como padres Estamos Estamos Muy orgullosos De ti Estamos Orgullosos Por tu trabajo Por tu talento Por tu sacrificio Y por tu dedicación Por lo que tanto amas Que es la comunicación Gracias Si lo dejan hablar Eso era locutoras Muchas felicidades Don Frank Nos vamos mañana En el gimnasio Felicidades Usted sabe Mis reinados Felicidades Nelva también Muy orgullosa De saber Lo que estamos haciendo En el Cibao Muy emotivo Y Nelva lo está haciendo Muy bien Así es Muy emotivo Continuamos ¿A dónde está El galardón? Ah, no, no Espérate No, no, no Que ya está ahí Ya está acá Bueno La destacada labor En beneficio De las mujeres Poderar Guiándolas Hacia el camino Del éxito La ha convertido En un orgullo Para la comunidad Me consta En la ciudad de Nueva York El impacto Positivo Guiar A miles De mujeres Latinas A tener su propio Negocio Avanzar A muchas Mujeres Solteras En la ciudad de Nueva York Que es complicado Con niños Guiarlas Apoyarlas Sin duda Es un trabajo Bellísimo Así que yo me siento Sumamente contento De que ella esté aquí Y tú le entregues Este press El reconocimiento A Mujer Magazine Especial Es para Yanilda Estrella Una mujer nuestra Serie 56 Así es Se va a la ciudad De Nueva York Y reitero Ha impactado Tantos Tantos hogares Tantas damas Así que De verdad Que orgullo Para la ciudad Para nosotros Que estén con nosotros aquí Haciéndolo bonito Como ustedes Ya han podido Escuchar Por parte de Emil Enalteciendo nuestra bandera Poniéndola en alto Por supuesto A su ciudad San Francisco de Macorís Y no escatiman esfuerzo Para ella Toda su familia Sus hijos Su esposo Hacer En bien Lo que papá Dios Pone en sus manos Yan Muchas felicidades Que alegría Después de 20 años Regresar a mi pueblo Y me llena de mucha emoción Porque no ha sido fácil El camino Pero cuando se camina De la mano de Dios Todo es posible Y hoy Este reconocimiento Que quiero De verdad Resaltar El gran apoyo De mi esposo De mis hijos Que son los que más Sufren mis altas horas De trabajo Y de todo el equipo Que hay detrás de mí Y de nuestra fundación El secreto De un futuro mejor Yo sin ellos No estuviera acá Porque juntos Hemos construido Un futuro mejor Y seguiremos Construyendo Un futuro mejor Y mi invitación Y mi invitación Para cada uno De ustedes Es que unamos Nuestras fuerzas Porque si hoy Estamos aquí Gracias a Emilio Y a su esposa He asido Por el gran trabajo Que cada uno De ustedes Han realizado Y si nos unimos Podemos seguir Aportando mucho más valor Desde el amor De Dios A nuestra comunidad Y a nuestro pueblo San Francisco Muchas felicidades Yamilka Definitivamente Emilio y Elaine Pues hacen un trabajo Espectacular Con la elección De los reconocidos En cada premio Así que felicidades Nuevamente Bien Continuamos con La destacada Carrera empresarial Y profesional Crear un producto Único Que ha transformado La vida De miles Y miles De mujeres El reconocimiento A Mujer Magazine Especial Es para Katherine Rosario ¿Dónde está Katherine? ¿Viene por ahí? Ya viene Otra mujer luchadora Mujeres extraordinarias Que están Esta noche Y que desde sus espacios Han podido Aportar Grandes cosas Grandes cosas Para los demás Se siente el poder De las damas Porque el 70% Es damas Por supuesto Estamos premiando Sí Qué bueno Felicidades Bueno Seré breve Pero esto va Primeramente Gracias a Dios Por guiarme A brindar Un producto Tan eficaz Y también A mis hijos Por impulsarme A seguir adelante Porque desde Salir de un De tener Un pueblo Muy Muy querido Pero a la vez Donde yo me vi Crecer con mis abuelos Sin padre Y sin madre Hoy Estoy feliz Por estar en San Francisco A donde tengo Tantas personas Queridas Gracias Felicidades Muchas gracias Catherine Felicidades Excelente manejo Comunicacional Y compromiso Con la calidad Que la hacen Una digna representante Del talento local Un orgullo nacional Su carrera Con pasos firmes Y avance constante Utilizando siempre El recurso del talento Y la preparación Le dan la garantía Del éxito Serie 56 Orgullo De nuestra ciudad Y de nuestra provincia Duarte Reconocimiento GG Magazine A nuestra comunicadora Super destacada Que alumbra Las mañanas De la república Nuestra querida Melisa Santos Melisa Santos Meli Excelente labor Que hace Melisa Desde las mañanas Esa flaca Es espectacular Claro Y muy constante Bastante En el ejercicio De sus labores Para poder crecer Todos los días Lo que hemos visto A Meli Ir desde Desde pequeñita Hasta lo más alto Y ver todas las cosas Bonitas que ella Ha estado logrando Producto del esfuerzo Si mira Que coincidencia Son altas En belleza Altas En inteligencia Y altas También de tamaño O sea Regularmente son altas Ah pero un tema Que tienen tú y Nelfa Hacernos ver pequeñitos A nosotros ¿Verdad que si? No que va Hola hola Déjame ver Tú ve Esto si me lo dejaron Pequeñito para mí Buenas noches San Francisco de Macorís Mami ven para acá Yo feliz Muy agradecida Honrada De poder recibir Este reconocimiento Esta noche especial En una premiación Donde hace ya Dos, tres años El AINE Que estuve aquí Como presentadora También tres años Justo antes De que nos tocara La pandemia Agradecerle a Dios A Telenor Que fue mi casa La que me permitió Crecer Desarrollarme Comunicadora Como comunicadora Y ya luego Llegando a Santo Domingo Ya Medios Telemicro Definitivamente Es hoy también Mi hogar Cuando converso Con quien sea De los medios De comunicación Y hablamos de cultura Por ejemplo La gente me dice Tú eres de la tierra De Miguel Paulino Mejor conocido Como Gueguelo ¿Verdad? Cuando hablamos Sí, un aplauso Para él Por favor Cuando hablamos De comunicación Imagínense Que a mí De inmediato Me dicen De la tierra De Yagna Tavares Que compromiso Pero si hablamos De música De gente Que se ha destacado En eso Hay que mencionar A una Adalgisa Pantaleón Y es que sí Como ustedes Mencionaban Tierra de gente Grande Porque somos Tierra de gigantes San Francisco De Macorís ¡Bella! Los amo Mami Esto es para ti Mi amor La que guarda Todo en la casa Por ahí va un arete Me lo agarran Yo los recojo Cuando va ¡Qué bella! ¿Verdad? Honrando a su madre Siempre Felicidades Meli Claro que sí Yo quiero hacer Una pregunta breve Antes de continuar Y es decir ¿Cómo es que Algunos hombres Hombres se mantienen Tan jovencitos Como Fran Seara? ¿Cómo es? ¿Nini? ¿Cómo es? Ok, ok, ok Muy bien Por su gran aporte A la apertura De la televisión En nuestro país Siendo su principalía En romance campesino Una puerta Para el empoderamiento Femenino En la época Su calidad En escena Candidez Dulzura La hacen Leyenda Viva Viva de orgullo Franco Macorizano Este reconocimiento Este reconocimiento Va para un ser Muy querido En República Dominicana La primera mujer Que habló por radio Vamos A dedicarle Este reconocimiento A nuestra querida Maita María Cristina Camilo Y vamos a llamar A quien va A recibir Este reconocimiento Tito Monte Secretario General Del Círculo De Locutores Dominicanos De San Francisco De Macorís Así es Tito Marte ¿Dónde está? Por ahí bien Un aplauso para él Por favor Nuestro eterno Eterno Tito Marte Reiteramos Secretario General Del Círculo De Locutores De esta bellísima ciudad De San Francisco De Macorís Que tanto ha crecido ¿Eh? Tiene una entrada Es espectacular Y definitivamente Es una ciudad Próspera Señor Marte Buenas noches Cuando me llamaron Que venía a recibir Este premio En nombre De esa gran Comunicadora Nacional Maíta Me sentí muy orgulloso La comunicación Siempre habla De los buenos Y tenemos Muy buenos Aquí En nombre de ella Que precisamente Cumplió 105 años Mantiene Bien tacto Toda su memoria Maíta Le haremos llegar Allá Al Círculo De Locutores Dominicanos Este gran premio Muchísimas gracias Muchas gracias Motivar Al público Por la Presentación Llamamos A escena Al gestor cultural Miguel Paulino Gueguelo Para hacer entrega Del siguiente Reconocimiento Vamos a ver Donde está Bueno Tenemos Previamente Un homenaje Un homenaje Merecido A Nuestro querido Aramis Camilo Que está Con nosotros Aquí esta noche De verdad Que si Puede Quedarse Momentito Ahí Porque Ya tenemos Una Sorpresita Vamos a ver La tenemos ya Busque la música Más tierna Y el salón A media luz El campán En la nevera Y a mi lado Estabas tú Cerré la puerta Y por fin Estamos Solos Los dos Susana 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 Estoy loco Por favor Hay que problema Tengo Que me quieren quitar Los que son mala fe No saben respetar Y sé que haré Tengo la solución Seré tu alicate Pa' llamar la atención Si te quieren aflojar Yo te voy a apretar Si te quieren aflojar Yo te voy a apretar Si te quieren a ti llevar Yo te voy a atrapar Si te quieren llevar Yo te voy a atrapar Será la solución Será, 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 será solución Un pequeño apretón Hacer ya la misma Olga, mi chacho Chicleta Apua Apua La rubia, mi amiguita Estoy todo amor Porque en su cumpleaños Se criaron un motor Y le dieron cuentas Le dieron cosas y buenas Y están a pasear Por toda la capital Pues tiene Un buen matar Le dieron Un buen matar Le veo Un buen matar Tiene Un buen matar El motor es grande De capacidad Es un 7 y medio De toda velocidad La miración de los rayos De mi barrio Un sueño que tal vez Deciríamos rebotar Pues que usted cree Que le veo Que usted cree Que le veo Que usted cree Que le veo Pero que usted cree Que le veo Fuerte, fuerte, fuerte Por favor Reiterado el aplauso A este caballero Que por supuesto Ha puesto en alto La bandera dominicana A donde quiera Que ha pisado Un gran escenario Sin lugar a dudas Un orgullo De la República Dominicana Para todo el mundo Bueno, yo estoy sorprendido Anonadado Y asustado De verdad nací En San Francisco de Macorís Un 23 de noviembre Me crié en mi pueblo Salcedo Tengo un año y medio Que volví Desde Nueva República Dominicana Con mi organización secreta Vengo ahora mismo De un baile Ando con mi hijo Que está ahí Aramito Pertenecemos a un nuevo sello Ahora firmado Un label De Pantera Records Tenemos una nueva generación De la nueva siembra O la nueva organización secreta Es decir que Confíen en mi Que vamos a seguir con el motor Es decir que Para adelante Entonces díganme esto Por ejemplo Una varita yo tengo Una varita yo tengo Para conseguir la plata Para conseguir la plata Y yo me llevo bien Con mi país Hago lo que quiera Con mi país Consigo dinero Con mi país Eso Felicidades don Arame Si claro que si En este momento Nuestro queridísimo Orgullo De San Francisco De Macorís Y de todo el país Miguel Lleguelo Paulino Para hacer entrega De este gran reconocimiento Muchas gracias Solamente puedo decir Al final Que bendiciones Para todos los artistas Que están aquí Me siento orgulloso De ser dominicano Y lo que está pasando aquí Díganle a la gente De Hollywood Que vengan a aprender Muy bien Muchísimas gracias Bueno Pues para mi De verdad ha sido Un placer estar contigo El show va a continuar Viene Kirsi En un momentito Así que Vamos a seguir disfrutando Gracias En breve Regresamos SFM Magazine Sabores 2023 Una noche inolvidable Ver tantos rostros hermosos Y ver tanta gente Que está siendo galardonada Bien merecido Me siento muy orgullosa Muy feliz De poder estar aquí Esta noche Y continuamos Con las sorpresas Que tenemos Para todos ustedes Señores Yo siempre he sentido Admiración Por las personas Que saben ser resilientes Aquellas que se Sobreponen A las dificultades Y que se levantan De sus cenizas Para construir Su mejor versión Yo sé que la gente Cada uno de nosotros Hemos pasado situaciones Pero sin la ayuda De Papá Dios Del Todopoderoso No es posible Hay una mujer Que se ha sabido levantar Y con nuevas fuerzas Que ha dejado De ser oruga Para ser mariposa Pero porque Dios La ha sostenido De sus manos Recibamos al escenario Con un fuerte aplauso A Kiara Romero Tengo el honor De que ella Me acompañe Buenas noches San Francisco Realmente Yo estoy Sorprendida Porque yo no sabía Que era una sorpresa Yo no sabía Que yo era la sorpresa De esta noche Me siento muy bien ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo le están pasando? Me alegro muchísimo Estos son los momentos En los que yo no sé Y sostener el amuleto Sostener el micrófono Pero vamos a dejárselo A Papá Dios Y que bueno Pues que salga lo mejor ¿Verdad? Me siento honrada De estar aquí Esta noche De ver tantos rostros Que quiero muchísimo Personalidades A nivel nacional A nivel local Y es precisamente A nivel local En donde me voy a enfocar Porque este bloque De los premios Reúne a personalidades De nuestra ciudad Que a diario Aportan valor A nuestra identidad Como Franco Macorizanos ¿Qué tal si iniciamos De una vez, Kirsi? Pues me parece muy bien Sus logros Han hecho realidad Muchos sueños De paternidad Y de maternidad Beneficiando a hombres Y a mujeres Franco Macorizanos De diversas partes Del mundo Así es El reconocimiento Revista Salud Y Estética Especial Es para Doctor Odalis Hernández Buenas noches Buenas noches 2016 2016 2017 Llegamos de la especialidad Con un gran sueño De traer Servicio a San Francisco De Macoriz Y aportar Algo Que realmente Fuera grande 2018 2019 Nos sentábamos En los asientos De estos premios Y veíamos Como instituciones De salud Honorables Eran reconocidas Por estos servicios 2023 Estamos aquí Gracias a la Clínica de fertilidad En donde Hasta la fecha Nosotros somos Los únicos Que prestamos El servicio En donde Pacientes De Miami Estados Unidos Completo Punta Cana Santiago Samaná Todo el país Viene aquí A San Francisco Esta semana Producimos Los primeros Embriones Producidos Totalmente En San Francisco De Macoriz Y esto Realmente Es algo grande Para San Francisco De Macoriz Muchas gracias Y esto Envuelve Un grupo De personas Familias Médicos En donde Hoy San Francisco Es una potencia En reproducción Humana Y fertilidad Muchas gracias Definitivamente San Francisco De Macoriz Tiene mucha gente De valor Es así Que su compromiso Con la excelencia Profesional Y su capacidad Para diseñar Soluciones Innovadoras Han dejado Un gran Impacto Positivo En el crecimiento Y la mejora Continua De esta Comunidad Y es por eso Que seguimos Premiando A las personas Que merecen Realmente Hay muchos Que lo merecen Pero hay una selección Muy exhaustiva Que se ha realizado En esta producción El reconocimiento San Francisco Magazine A la trayectoria Profesional Es para El ingeniero Ivano Collado Con un excelente servicio Como profesional En el área De la construcción Y representante De este sector Los recibimos De nuevo Con un fuerte Aplauso Ahí está su premio Caballero Gracias Lo estaba buscando Bueno Estoy un poco disfónico Me agarró la gripe Nosotros ingenieros Somos Ejecutores Los principales Son los arquitectos Y no puedo dejar Fuera De estas palabras Al arquitecto Más importante De mis proyectos Que es Dios Sin él Nada Se hubiese hecho Quiero darle gracias Porque Dios Sabe Que aunque planeemos Un proyecto Y él lo otorgue En 10 O 15 años Él sabe Cuál es El momento Perfecto Y eso es Lo más importante Quiero darle gracias A San Francisco Magazine A Emilio A Elaine Que hoy nos reconocen Reconocen a muchas personas aquí Y en algún momento Nos tocará A nosotros Reconocerlo a ustedes Por su gran labor Quiero darle gracias A mis asociados La musiquita Espérate un chingo Yo hablo mucho A mis asociados Que desde el principio Han confiado En nuestras Me la subí Han confiado En nuestras ideas Y en nuestro potencial Jackson Franklin Jackson cuando empecé Franklin En estos momentos Que hemos tenido La gallardía Y el ímpetu De involucrarnos En proyectos Que favorecen Y le dan crecimiento A San Francisco De Macorís Gracias a todos Como ingeniero No puedo dejar De dedicar Este premio A dos personas Especiales Que han colaborado Con el crecimiento De San Francisco De Macorís Y disculpe La difonía Dos ingenieros Dos profesionales Que ahora Padecen por una enfermedad Y que sabemos Que Dios Le va a dar la victoria El ingeniero Miguelito Goris Y el ingeniero Carlos Tejada Este próximo reconocimiento Es para un joven Franco Macorizano Que nos ha enaltecido En aguas Extranjeras Y también Aquí en nuestro país El reconocimiento Gigi Magazine Vamos ¿Qué te parece Si leemos un poco Sobre el por qué Lo estamos Reconociendo? Claro que sí Yo creo que tú Yo creo que tú viniste Como rápida Kiara Porque tú Ay pero Porque me emocioné Tú quieres decir el nombre Sin decir de qué se trata Me emocioné Es que yo quiero mucho A esa persona Es que yo creo que tú vuelas Con alas propias Eso es lo que pasa De gran proyección Nacional e internacional Dando cátedras Del buen vestir Y las buenas costumbres Su dominio Y preparación En el estilismo Le sitúan En el lugar De mucha preponderancia Llamamos al distinguido Diseñador Quien está Quien no está con nosotros En este momento Kiara Como tú decías Es que es familia mío Ah pues entonces Te voy a dar el honor De que lo digas Por eso lo emocioné Adelante Llamamos A José Chan Para entregar el premio ¿Verdad? Para entregar el premio Así es Al reconocimiento Gigi Magazine Estilismo Arribin Pantaleón Quien esta noche No está con nosotros Pero lo recibe Su madre La señora Lourdes Alegría Fuerte el aplauso Señores Nos honra Con su presencia En este escenario Adelante José Chan Prima Primo No podemos negar Que somos del campo De sitio Bueno Él va a recibir el premio Entonces Ahí está Vamos ahí Ahí viene la señora Para recibirlo Él lo va a entregar Claro La señora Lourdes Alegría Madre De Riding De Riding Pantaleón Ahí viene subiendo Al escenario Para recibir este Reconocimiento Tan especial ¿Me permiten decir Una palabra ¿Me permiten decirle una palabra Antes de esto? Cuenten Riding Pantaleón Señores Que me conoce Su madre Lo vi desde el día Uno Creer en sus sueños Y siempre Puso su corazón En lo que quería lograr Y lo logró No en estas playas Sino fuera de acá Gracias Esto es para Riding Estoy emocionada Buenas noches A todos Estoy Sumamente emocionada Y le doy gracias a Dios Por permitirme Estar aquí hoy Con tanta gente Extraordinaria Compartiendo Este premio Por mi hijo Que yo sé que él está aquí Su corazón está aquí Y junto conmigo Y su padre Miki Pantaleón Debe de estar En cualquier lugar Que esté Orgulloso de él Como yo Gracias De verdad Gracias Y así lo estamos Todos los Franco Macorizano Muchísimas gracias A José Yan también ¿Qué les parece? ¿Qué te parece Que ahora Si invitamos al público A ver este audiovisual Que hemos preparado Para un Franco Macorizano También ¿Te parece? Que se lo merece Claro que sí Adelante producción Hola Soy Zedin Pantaleón Los saludo desde México Me tocó venir a cumplir Con un compromiso de trabajo Y por eso lamentablemente No pude acompañarlos En esta noche tan especial Créanme que mis planes Eran estar ahí Disfrutando y celebrando A tanta gente valiosa Especialmente A la gran galardonada De esta noche Alisa Pantaleón La tía Cariñosamente la monona Te amo Monona Una mujer que ha sido Inspiración para mí Desde que tengo Uso de Razón Imagínense que vara tan alta Me han puesto El llevar este apellido De una familia De gente tan trabajadora Talentosa y valiosa Y que ha Hecho tanto Y ha aportado tanto A San Francisco Macoriz Como fue el caso De mi papá Miki Pantaleón Y bueno yo aquí Haciendo lo mejor que puedo Para hacerlos sentir Tan orgullosos También a ti Mami Tan orgullosos Como yo estoy De ser parte de ustedes Gracias por este Reconocimiento Que significa todo Para mí Porque Salí en el 2001 De San Francisco Lleno de sueños Ilusiones Con muchísimos planes Que no necesariamente Eran los que Dios Tenía destinados Para mí Pero le estaré Eternamente agradecido El poder regalarme La dicha y la bendición De trabajar En lo que tanto me apasiona Por más de 20 años Como estilista de moda Y asesor de imagen Y precisamente El poder hacerlo Al lado de Artistas y celebridades De renombre De reconocimiento mundial Y el poder Andar el mundo Es importante Pero lo más bonito Para mí Es poder decir Lleno de orgullo En cada lugar En el capiso De San Francisco De Macoriz Para el mundo Esto le da sentido Le da valor A todas las noches Sin dormir A las trasnoches A los viajes A todo el esfuerzo El sacrificio Que hay detrás Y todo lo que tenemos Que hacer Los que salimos A romper brazos Para cumplir Nuestros sueños Eso lo hace todavía Aún más especial Y por eso Gracias a Emilio A Elaine Y a todo el equipo De la revista Y de la producción Por hacerme parte De este evento Tan bonito Y les juro Que llevaré Este reconocimiento En un lugar Muy especial Por siempre Que o sea Por favor Que me reconozcan Del lugar De donde salí El niño tímido Introvertido Aquel Que aunque no lo crean Lo fui Bueno En Yudul Justamente fue mi fiesta De graduación Del Pedro Francisco Bueno Y yo no quería ir Porque yo decía Me muero de la vergüenza Entrar ahí Mami me dijo Vaya Usted tiene que aprender Que cuando usted llega A un sitio Llego Freddy En Pantaleón Y que se sepa Yo creo que me la creí Demasiado Gracias a todos Y que sigan Insustando la noche Franco Macorizano Agradecido De esta producción Que los reconoce En su tierra natal Su tierra que lo vio nacer Y así mismo Les invito a ver Un audiovisual De otro Franco Macorizano Trabajador Joven Honesto Veamos Jackson de Jesús Un ejemplo De éxito Empresarial Y compromiso Social Jackson de Jesús Es un brillante Joven empresario Que ha trascendido Fronteras En el ámbito Profesional y político Con una sólida Formación como ingeniero Y una exitosa Incursión en el mundo Político Su historia Es un testimonio Vivo de disciplina Profesionalismo Y espíritu Emprendedor Su trayectoria Lo identifica Como un empresario Destacado en el sector De la construcción Un verdadero líder En el mundo De los negocios Y una fuente Constante de inspiración Para los jóvenes De nuestra ciudad Su enfoque decidido Y su capacidad Para emprender Han sido los pilares De su éxito Ha sido un faro Para muchos Demostrando que Con determinación Y visión Se pueden alcanzar Grandes logros Más allá Más allá de su éxito En los negocios Jackson de Jesús Es un individuo De gran corazón Durante la pandemia Se destacó Por su incansable labor En ayuda A los más necesitados Aún cuando No estaba inmerso En actividades políticas Su entrega Y solidaridad En un momento Tan crítico De nuestra historia Demuestran su compromiso Genuino Con su comunidad Y su país La accesibilidad Y disposición De Jackson de Jesús Son cualidades Que lo distinguen Siempre dispuesto A escuchar Y colaborar Su visión Abarca más allá De lo material Sueña con dotar A San Francisco De Macorís Del desarrollo Tanto en infraestructura Como en el ámbito Cultural Que verdaderamente Merece Su pasión Por ver prosperar Su ciudad natal Se refleja En su constante Trabajo y dedicación En resumen Jackson de Jesús Personifica El éxito empresarial Y el compromiso social Su historia ejemplar Nos recuerda Que los sueños Pueden convertirse En realidad Con esfuerzo Dedicación Y una voluntad Inquebrantable De marcar la diferencia En la vida De los demás Su legado Perdurará Como un modelo A seguir Para las generaciones Presentes Y futuras SFM Magazines Award Otorga El reconocimiento San Francisco Magazine Revelación Empresarial Y Política Al ingeniero Jackson de Jesús Sin duda Sin duda alguna La sobresaliente Labor y carrera Ha destacado A este joven Como un talentoso Franco Macorizano Empresario Profesional Político Y altruista En beneficio De todos los Franco Macorizanos El reconocimiento San Francisco Magazine Político Destacado Es para Jackson de Jesús Un aplauso Por favor Muy buenas noches Primero quiero Darle gracias A Dios Por permitirme Estar aquí A Elayna Emilio Que ese video No sé Quien lo hizo Pero se merece Un mérito Increíble Porque me Sentí muy especial Ya que vi Muchas imágenes Que me llegaron Al corazón De momentos Que hemos pasado Junto a mi esposa A mi familia Esa mujer Que ustedes ven ahí Es oro Esa mujer Vale oro Porque En los momentos Más difíciles Y en esos Momentos Que San Francisco De Macoriz Ha necesitado Una mano ayuda Un apoyo De un joven Que tiene el deseo De aportar A su pueblo Que lo ama Con todo su corazón También A mi equipo Que están aquí Que son Jóvenes trabajadores Que quiero Mucho Que siempre Cuando hemos Necesitado Manos ayuda Para aportar A nuestro pueblo Siempre dicen Presente Y me apoyan En todo eso A Ivanov Collado Que es mi hermano Un hombre Trabajador Que siempre está De la mano Para darme consejos Y trabajar junto a mi A Franklin Romero Que me ha enseñado Como hacer política Que es un hombre Que es un hombre Que admiro Y que en el futuro Espero ser Como él Dios me lo bendiga A todos Y esta es su casa Bendiciones Me atrevo a decir Que en realidad Lo que lo hace Merecedor De este Gran premio De este Galardón Ha sido definitivamente Su humildad Su bondad Y ese gran corazón Que tiene Jackson de Jesús A continuación Con gran emoción Le presentamos El siguiente video Homenaje Al Hadaki Es una banda Dominicana De música moderna Con influencias De pop rock Tropical Se formó A principios De 1997 Y ganó popularidad Con su sencillo debut Fuego informal Luego Lanzaron La exitosa Power Ballad No queda más Que rompió récords En las emisoras Pop rock Locales Y obtuvo Nominaciones A premios En 1999 Lanzaron Su primer álbum Toma 1 Que se convirtió En uno de los más vendidos Entre pública Dominicana Su estilo Ecléctico Incluye elementos De pop Rock Tropical Funk Dance Ska R&B Y Hip Hop La banda Actuado en numerosos Escenarios importantes En República Dominicana Y ha tenido éxito En Estados Unidos Ecuador Y Guatemala Además de ganar Seguidores en Europa Mariano Lantigua Es el vocalista Y compositor Principal de la banda Conocido por su voz Enérgica y melodiosa Ha trabajado en otros Géneros musicales Y ha influido en su estilo Por artistas como Sting Peters Y otros Al Javack Ha recibido varios premios Y reconocimientos Incluyendo premios Platinum Wars Premios Cassandra Y reconocimientos En su país Natal Y en el extranjero Su música Es conocida Por su innovación Y fusión De géneros musicales SFM Magazines Award Otorga El reconocimiento GG Magazine A la trayectoria Artística A Mariano Lantigua Al Javacki El gran aporte En la escena musical Dominicana Mediante la creación De múltiples éxitos Tantos En el rock Como en las fusiones Formando parte De nuestra cultura popular El reconocimiento GG Magazine Trayectoria Artística Es para Mariano Lantigua Al Javacki Que se sienta El aplauso Por favor Para ese gran artista Que viene muy bien acompañado Pero muy bien acompañado Que belleza Que belleza Espérate Buenas noches Aramis Esto es mío aquí Y vengo de medio lado Los awards a mí me han gustado San Francisco se la ha votado Primera vez que a mí me han invitado Wow Dioscidencia Vamos a decir Creo en la palabra Dioscidencia Porque la primera vez que tocamos 98 Fuera de la capital Fue aquí En este escenario Y gracias a DJ Joseph Se dio eso Y de ahí para acá Yo he oído tanto Que yo creo que somos ya Hijos adoptivos De San Francisco De Macorís Gracias a los Magazine Awards Wow Excelente Bellísimo Este premio Un aplauso para los premios Un aplauso Y tengo aquí A dos A mis dos princesas Que las trajimos Mi esposa y yo Para que vieran Cómo Lo que siembra su padre Se cosecha Con frutos bonitos Y el cariño Que le dan En otras ciudades Y otros lugares Así que Para ellas Este premio Para mi esposa Gracias San Francisco Macorís Y bajo el cielo Esperaré Y ya me voy Porque se están durmiendo Gracias Un beso Gracias a todos Mis compañeros Aquí Mis todos compañeros A todos los del Jaya Los amo a todos Yana a todos Y así Termina o concluye Este bloque Así es que Kiara Muchísimas gracias Un grato placer Poder compartir Este escenario contigo El honor Ha sido todo mío Y ahora Quiero tomarme Por supuesto Un espacio Para agradecerte Por esas bellísimas Palabras Al inicio Estaba un poquito Pues Sorprendida Por la sorpresa ¿Verdad? Pero de verdad Que me siento Muy agradecida Por todas las personas Que en su momento Me brindaron Un mensaje Unas palabras De aliento Para mi Ha sido bastante Importante En estos Casi cinco años Que cumplió En noviembre Pues de esta Larga recuperación Pero exitosa Gracias a Dios Sabes que estás querida Por todo el pueblo Franco macorizano Y la República Dominicana También señores Seguimos con estos Reconocimientos En breve Regresamos SFM Magazine Sabores 2023 23 San Francisco de Macorís Como productor Del cacao Ya ustedes Se imaginarán Aproximadamente Porque es que Reconocemos A nuestro San Francisco De Macorís Como tierra Del Del cacao Y el cacao En nuestra provincia En nuestra ciudad Representa muchas cosas Representa la cultura Representa el arte Representa esta parte Emocionante De cada uno De nosotros Los que somos Munícipes Los que vivimos Aquí Los que representamos A San Francisco De Macorís Y aquellos también Que están a través De la pantalla Observando Este gran premio Este bloque Premia a diferentes Personalidades Que son parte Del ADN De nuestra ciudad De la misma forma Que el cacao Es tan nuestro Y nos representa Cada una de esas personas También lo hacen Con sus bailes Su música Su deporte Ahora Voy a solicitar La presencia De un señor Llamado Tony Reyes Que es gestor Deportivo Y prensa Para que haga La entrega Del siguiente Reconocimiento Recordamos Que la cultura Tiene que ver Con este conjunto Este conjunto De actividades Y de costumbres Que nosotros Los ciudadanos Los vivientes Representamos Y también Hacemos honor Y dentro De esta cultura Está lo que llamamos También El deporte Y aquí En San Francisco De Macorís Se ha dado Muy bueno El deporte Con Tony Reyes Cuando le estamos Ahora esperando Que suba escenario Para seguir presentando Y seguir galardonando Aquellas personas Aquellos deportistas Que son merecedores De este reconocimiento En el día de hoy En esta noche Aquí con los SF Magazine Awards Por una marca ciudad Por una marca país Donde todos nosotros Los representamos Excelente En lo que sube Al escenario Nuestro caballero Tony Reyes Pues vamos a continuar Conversando un poquito Por aquí Ah Ok 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 Señores Esto es en vivo Esto es en vivo Hay algo importante Hay un ser humano Que todos queremos Muchísimo Que yo sé Que cada uno De ustedes Cuando vean El audiovisual Que estaremos Mostrando ahora Se va a sentir Identificado Y se va a sentir Representado La mejor forma De preservar Nuestra identidad Como pueblo Como nación Es a través De la educación Y de la cultura Alguien que dignamente Nos representa A través A nivel nacional E internacional Es a quien dedicamos El siguiente corte Audiovisual Nativo de San Francisco De Macorís Desde su infancia En el sector El Cirolillo Mostró amor Por las artes Y la cultura Organizando Y participando De veladas artísticas En el Club Caonabo Es egresado De la prestigiosa Escuela de diseño Chabón En artes aplicadas Con la especialidad En modas Además Es egresado De artes escénicas En la Escuela De bellas artes Durante su trayectoria Ha tenido la oportunidad De presentar Sus trabajos En Alemania España México Venezuela Ecuador Aruba Jamaica New York Y en la prestigiosa Semana de modas De la ciudad De Miami Además de esto Es un participante Recurrente En la Dominican Fashion Week La semana Dominicana De la moda Desde hace Muchos años Engalana Los carnavales Del país Con su comparsa Los zorros Ganadora En varios Certámenes Y galas De carnaval A nivel Nacional Y la cual Hace derroche De creatividad Con sus coloridos Vestuarios Y producción En general Su entrega Y dedicación En las artes Y la cultura Lo han hecho Merecedor De ser Reconocido Como hijo Meritorio Del Ayuntamiento Municipal De San Francisco De Macorís También Ha sido Reconocido En tierras Extranjeras Premio Galeón De Jamaica Intermoda México Estrella de moda En Ecuador Herencia latina En New York Entre otros Importantes Reconocimientos Como gestor Cultural Su participación En el carnaval Franco Macorizano Y en varias ciudades De nuestra amada República Dominicana En el año 2020 Fue designado Como director Provincial De cultura Cargo que aún Ejerce Y que dentro De su gestión Ha llevado a cabo Importantísimos Programas Socioculturales Y educativos Entre estos Se destacan Escuela de arte Y pintura Pintando sueños La premiación Ellas Mujeres Que dejan huellas Por sus grandes Aportes A la cultura Franco Macorizana Y del país Desde hace décadas Hoy 15 de agosto 2023 Los premios SF Magazine Awards Rinden tributo A Miguel Paulino Popularmente Conocido Como Gueguelo Paulino Que no cesen Los aplausos Bien merecido Este galardón Franklin ¿Puede por favor Subir? Suba escenario Sí, sí Venga, venga En esta ocasión Por el aporte Al desarrollo De múltiples talentos De eso Estamos muy seguros En el arte Nuestro querido Gueguelo Es el sello De un compromiso Social Para los artistas Y toda nuestra comunidad Franklin Romero Es quien le hace entrega A nuestro querido Gueguelo De este galardón Señores, buenas noches Quiero agradecer a Dios A mi familia A mis hermanos A mi hermana Marilén Gordar Y María Paulino Decía el poeta Que uno retorna A los lugares Donde amó la vida Y hago referencia A esta frase Porque este caballero Que está aquí Al lado mío Hicimos una inmardad Una inmardad Por favor Con perdón Desde los nueve años Cuando estudiábamos teatro En la escuela De Bellas Artes Mucho tiempo Y recuerdo Que en nuestro primer montaje Blancanieves Y los siete nanitos Hubieron dos nanitos Que se fueron a los puños Y ese fue El senador y yo Y recorriendo Al tiempo De Omar y la mala ¿Dónde estará? ¿Cuántos recuerdos? En este mismo espacio En los años 80 Con otros aspectos físicos Nosotros amanecíamos Creando los trabajos de danza De la escuela de danza Yo quiero compartir Este reconocimiento Con los cientos de jóvenes De esta ciudad Que se le ha negado Un espacio físico Para cultivar El arte y la cultura Yo quiero Compartir este reconocimiento Con los 129 niños Y 75 mujeres De los sectores vulnerables De nuestro proyecto Pintando Sueños Le agradezco a ustedes Por todo el apoyo De siempre Aquí está Queguelo El bocón El pelión Tal vez No con la misma Resistencia física De 30 años Pero con más fuerza Y más capacidad Para amar Y para entender Que la vida Es un milagro de Dios Y hay que bendecirlo Gracias señores De verdad Gracias Nuestro querido Queguelo Muy bien Gracias De verdad Que sí Fíjense Como decíamos ahorita La cultura Tiene que ver Con un conjunto De actividades Que hacemos nosotros Los seres humanos Y dentro de esas actividades Está también el deporte Entonces Tenemos que llamar A un jovencito Talento De aquí De San Francisco De Macorís Que ha hecho Grandes aportes A lo que tiene que ver Con nuestro deporte En especial El baloncesto Es un atleta Comprometido Y de gran manejo Tanto dentro Como fuera De la cancha Eres un joven Representante De los valores Que necesitamos En nuestra juventud Sí Y en este momento El reconocimiento San Francisco Magazine Atleta destacado Es para un joven De este tamaño Luis Mal Perreiras Pequeñito Pequeñito El joven Muy pequeñito En primer lugar En primer lugar Darle gracias a Dios Gracias a mi provincia Por haberme Dime este mérito De hoy en día De yo Poder seguir avanzando Y seguir Poniendo mi provincia En alto Dios mediante Vamos a seguir Prendiendo nuestra provincia En nuestra provincia En alto San Francisco De Macorri Gracias Gracias Franklin Se nos puede ubicar Por un momentito Por allí Porque van a estar ahorita Mientras tanto Jackson Sí puede bajar Por aquí Puede bajar por ahí Jackson Por favor Puede subir Necesitamos De su colaboración Porque ahora Tenemos que hacer Algo Interesante Vamos a ver Ahora Un audiovisual De una persona Muy distinguida Un franco Mocturizano Que nos ha llenado También de grandes Artistas Así es que En lo que esperamos Que nos presenten Este audiovisual Y yo vamos a conversar Por allí De acuerdo Jackson Producción Cuando guste En este nuevo reto Político Reflexiono Sobre mí Y todas Las satisfacciones Que he recibido De ustedes Después de ser Padre Hijo Hermano Y amigo De muchos Todo se lo debo Primero A Dios Y mis raíces Que germinaron En este pueblo Que me vio crecer San Francisco De Macorís Trato de darle A ustedes Lo mismo Que me dan Quiero seguir Dándoles Lo mejor De mí Y haciendo De nuestra gente Una mejor Comunidad De principios Y valores Fuertes Sueño Con una educación Sostenible En nuestros niños Que serán La base Del futuro Porque si no Invertimos En la educación Si no invertimos En la cultura No podemos Exigirle a los jóvenes Que sean diferentes Estoy orgulloso De representarlos Les propongo Que sigamos Caminando Juntos Y que la justicia La igualdad La equidad Rueden Y bañen Nuestro pueblo Como algún día Lo bañó Nuestro río Jaya Nuestro río Jaya Muy merecido Este aplauso Para Franklin El excepcional Legado En la música En el entretenimiento Así como El destacado papel Como un excelente Empresario Y de gran nobleza Y corazón Además De impactar Significativamente En el desarrollo De San Francisco De Macorís Y de toda la provincia De Duarte Tenemos Jadson El reconocimiento Gigi Magazine Personalidad Del año Es para Nuestro senador Que está Y sigue Franklin Romero Un ser humano Que ha trabajado Y sigue trabajando Por su provincia Y esperemos Que siga expandiendo También sus trabajos A todo el país Muy buenas noches Miren Gracias a Dios Aquí se ha reído Aquí se ha llorado Y las palabras De agradecimiento Han estado Aquí En esta tarima En este stage En la voz De todos Que han estado acá Esto más que un premio A personalidades Artista Y demás Creo que ha sido Un reconocimiento A aquellas personas Que Hace unos Tres años Nos ofrecimos Ayudar A quienes más Lo necesitaron En ese momento Mis palabras La quiero terminar Quiero concluir Con ellas Solicitándole a ustedes Que se pongan de pie Por favor Y rindamos Un minuto De silencio Aquellos Hermanos Nuestros Que hoy no están Con nosotros Por la pandemia Del COVID Un minuto De silencio Por favor Muchísimas gracias Muchas gracias Y muchas felicidades Por su galardón Quiero Agradecer A Emilio A El AINE Justamente Por Reconocernos Junto a tantas Personalidades Que es realmente Lo que vale la pena Aquí Y no esto Que estamos recibiendo Sino Con quienes Lo estamos compartiendo Muchísimas gracias Excelente Gracias Felicidades Muy bien Y ahora señores Esto es como el vino Mientras más tiempecito Lo dejamos añejando Más bueno se pone Ahora es que faltan Cosas buenas Pero esto es rapidito Quiero llamar por favor A nuestros creadores De los premios SF Magazine Awards A Elaine A Ene Prissel Y a Emilio Minicucci Junto a ellos Tengo el honor De hacer unas entregas Pero antes Yo necesito Que ellos Expresen Eso que tienen hoy Porque sé que tienen Muchas emociones Encontradas Muchas alegrías Y cosas que Comunicarnos A nosotros Nada Nos sentimos Súper agradecidos Feliz De nuestra Homenajeada Feliz De cada persona De la producción De De la alfombra roja De la producción Del evento No tengo palabras Yo solamente Gracias a Dios Gracias a ustedes Muchas gracias Me encanta Porque quédense conmigo Quédense conmigo Porque Emilio Siempre tiene Muchas palabras Para compartir Con nosotros Excelente Emilio Ok Ahora vamos A hacer unos Reconocimientos especiales A aquellas personas Que se han fajado Bastante No solamente En los premios Sino también En otras actividades Que conciernen A nuestra hermosa Provincia A nuestra República Dominicana Todo espacio Necesita Embellecerse Así como Nuestro cuerpo También necesita Esos cariñitos Y esos toquecitos De maquillaje O peinados También el espacio Donde estamos nosotros El espacio-tiempo Tiene que ser algo Arreglado y modificado Vamos a llamar A una hermosa mujer Que fue quien se encargó Del montaje Que hemos tenido Hoy En este momento Entonces Elaine Yo quiero que tú Llames a esa persona Por favor Bueno Esta placa De reconocimiento Es para la diseñadora De interiores Rita Farah Quien es quien se encarga Cada día De nuestra alfombra roja Y en lo que Rita viene Quiero agradecerle A nuestro mentor Miguel Reina Que está aquí Sin él Yo no Nosotros no tuviésemos La idea de unos premios Porque él nos dijo Ustedes tienen que hacer Una actividad Buena Algo que Enantesca San Francisco De Macorís Y ahí está Y ahí está ese señor Que siempre quiero Darle las gracias Por nosotros Rita Ahí está Gracias por esa alfombra De cada año Hermosísima Esperamos para que hagan La toma de su foto La imagen Que va a durar Para la eternidad ¿Verdad que sí chicos? Mientras tanto Necesito Por aquí Que vaya subiendo Escenario Gabriel de la Cruz Bueno Una pequeña palabra Es una gran sorpresa Siempre le he dicho A ustedes Aunque soy muy sociable Pero no me pongan A hablar en público Por favor Qué tremendo compromiso Muchísimas gracias A ustedes Ustedes que merecen Esta noche El mayor Y el gran regalo Un aplauso Para ustedes Y gracias Por elegir Gracias Rita Sabemos que tus palabras Son precisas Señores La música ¿Qué representa Para nosotros? ¿Qué representa Para ti la música? Cultiva tu alma Dicen por ahí Que todo Te ayuda a crecer Te transporta A diferentes épocas A diferentes lugares Y también puede ayudar Con nuestro estado de ánimo Entonces La música representa Las diversas energías Que tenemos Para poder coordinar Sentido melódico Para este Madno evento Necesitamos a alguien Que cumpliera Esta misión A cabalidad Y esta persona Fue la siguiente Al cual tenemos Un reconocimiento Como Al productor musical De los SF Magazine Awards Gabriel de la Cruz El agarra Eso es tuyo La foto Con nuestros creadores De los premios Por favor Dios mío Wow De verdad que Es una sorpresa Para mí Este reconocimiento Y me siento Sumamente orgulloso Y feliz De ser parte Del equipo De trabajo De esta premiación Para lograr Este objetivo Así que Laine y Emilio Muchísimas gracias Yo quiero dar las gracias Como dije A Isbel que ha regalado Por esa alfombra roja Esa producción preciosa Y también Quiero llamar aquí A este escenario Para Galardonar El esfuerzo La dedicación Y la entrega Para que este premio Quede como está quedando Esta noche Gracias Gracias Doctor Melvin Mora Tenemos algo Para usted aquí Pase por aquí Él es Encargado De todo esto Que ustedes ven aquí Todos estos audiovisuales Todas esas cosas Le doy las gracias No tenemos Hemos trabajado Tanto que la energía Ya Pero Gracias doctor Por este Evento Tan hermoso Que aunque Que quedará En nuestros corazones Así es Esto es parte De nuestra historia Por favor Posen para la foto Este señor Que ustedes ven aquí El doctor Melvin Mora Es el productor general Quien ha estado Coordinando Y organizando Toda esta actividad Este evento Tan hermoso Besos para ti Melvin Muchísimas gracias Bueno señores Voy a ser breve De verdad Que me sorprendieron Y no me gusta Estar del lado De la sorpresa Hemos tratado De colaborar Con esta hermosa idea De Emilio y el AINE Que es un proyecto De ciudad De marca Ciudad Como decimos Y lo que queremos Es resaltar Los valores Que tiene San Francisco Hace unos años Y para quienes Nos visitan Y no son de esta zona Sabemos que nuestra ciudad De los ochenta Esos son frases Ochentosas Era conocida Por dos elementos Quizás No los mejores definidos Sin embargo En el día de hoy Podemos decir Sin equivocarnos Que esta provincia Es de la más pujante Y que lo que éramos Revolucionarios Quizás en el desorden Ahora somos revolucionarios Creando empresas Oportunidades de trabajo Creemos en nuestro talento Y por eso estamos aquí Todo esto ha sido No quiero llorar Ha sido montado Con talento De aquí Y de verdad Que es un orgullo Para mí Señores Disfruten el premio Y como productor Si algo nos salió Como queríamos De la mejor forma Les pido disculpas En nombre de todos Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias A nuestro productor General Y pues los dejo Con algo muy interesante Y ahorita yo vuelvo Así es que no se No se me escape nadie Por favor Hay muchas cosas interesantes En breve regresamos SFM Magazine Sin Sabores 2023 San Francisco de Macorí Oye pero está rico esto Aquí atrás Está muy buen mozo Aquí atrás como que se siente Un calor diferente Qué rico Hola ¿Por qué no te siento amor? ¿Por qué tan ausente? Dime qué te pasa ¿Por qué tanto hielo Y en tus palabras? Dime qué te pasa Dime qué te pasa amor Mírame a los ojos Qué lindo ese azul Yo sé que te he fallado Yo sé que te he fallado Pero hoy Arrepentido Solo yo Te pido Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo lloro Mira cómo lloro Porque no te tengo Te veo aquí Pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía Mira cómo lloro Mira cómo lloro Con que desespero Y te quiero mi vida Quiero que tú sepas Que yo aún Te amo Están despiertos todavía Sabroso Dime qué te pasa amor Mírame a los ojos Yo sé que te he fallado Pero hoy Arrepentido Solo yo Te pido Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo lloro Mira cómo lloro Porque no te tengo Te veo aquí Pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía Mira cómo lloro Mira cómo lloro Con que desespero Te quiero mi vida Quiero que tú sepas Que yo aún Te amo Que yo aún Te amo Sabroso Excelente interpretación De nuestro querido Vadir Y de verdad Que me va a decir Mira me llenaste el alma La música Es una melodía increíble Es un sentir Que necesitamos nosotros Los seres humanos Ahora yo espero Haber pasado la prueba En cuanto a mi estilismo Necesito que venga por aquí Nuestro querido José Jan Por favor Porque el estilismo Y el buen vestir Deben engalanar Nuestra escena Nuestro escenario Entonces necesito La presencia En este escenario Ahora mismo De nuestro querido Diseñador José Jan Para luego hacer Entrega A una persona especial A un ser Muy querido También por nosotros Por su calidad Melódica Interpretativa Que hacen que sus canciones Toquen el alma Del que escucha Representante De la nueva Camada de artistas Que ofrecen Un producto Musical De alto estándar Vamos a solicitar Aquí Para reconocer En esta noche Como el reconocimiento San Francisco Magazine Artista destacado Es para Badir Nuevamente A escenario Badir Para que así Pueda recibir Nuestro galardón Como nuestro artista Destacado No sé a ustedes Pero a mí me fascinó La interpretación De Badir Felicidades Señores Buenas noches O sea Yo recuerdo Hace Un poco más De 10 años A Emilio Que visitaba Mi pueblo Tenares En una guaguita 4H Creo que negra Con un letrero De prensa Regando las revistas Yo creo que iniciaba Lo que era San Francisco Magazine Y hoy Mira el evento Que tiene Yo creo que Emilio Es un ejemplo De entrega Y de trabajo duro Felicidades Emilio Y para mí Estar aquí hoy De verdad que es un gran honor Y un gran parcer Esto Esto Se lo dedico A ustedes Se lo dedico A mi equipo De trabajo Y al grupo de amargados Que me acompañan De verdad que sí Gracias Un abrazo Muchas gracias Bueno Seguimos con más Nos vemos ahorita Recibimos A la diva De la comunicación Jack Natavares Un fuerte aplauso Muchísimas gracias Hola mi San Francisco De Macorís Amado No pueden imaginarse El momento tan Tan sumamente especial Que he vivido En esta noche Que por qué Les soy honesta Porque hace dos años El AIN Exactamente ¿Verdad? Tres años Justo en el año 2019 Antes de que comenzara La pandemia Yo fui honrada Con este gran homenaje Que me llenó de alegría Y de mucha satisfacción Pero hoy día Estoy un poco nostálgica Les soy honesta Porque ese día De ese homenaje Yo vine del brazo De quien siempre consideré Como mi padre De mi tío Machacho González Que no cabía De alegría Y de orgullo Justamente Por la importancia De estos premios Que una vez más Agradezco Pero esa nostalgia También está sumada De una gran emoción De esa emoción Que me llena El corazón De confeti Porque en esta oportunidad Me toca Hacer la presentación Y compartir La semblanza De quien Justamente Se hace merecedora De este gran homenaje En esta noche Tú sabes que me emociona ¿Verdad? Que vamos a acabar llorando Las dos Pero no importa Bueno Se trata de Voy a decir el nombre Completo Lo siento Ramona Adalgisa Pantaleón Fernández Y me permito Compartir Solo algunos datos Mi gente querida Porque más de 50 años De carrera Llenándonos el corazón De emociones De vivencias Con esos ojitos Chispiretos Y diáfanos Con esa alma Tan pura También Bien tan diáfana Llevando La alegría En algunas oportunidades El amor La reflexión La ternura A través de su voz Y con cada una De sus canciones La hace ser No solamente De acuerdo a mi criterio Sino De acuerdo al criterio De todos estos Franco Macorizanos Que están aquí Que no nos acompañan En esta noche Y de todos Y cada uno De los dominicanos Quienes nos hemos sentido Enchidos De emoción Cuando escuchamos A esta mujer Maravillosa En los escenarios Más importantes Del mundo Plantando cara Y hablando De la dominicanidad De todo el talento Que tiene La mujer dominicana Yo me voy a volar Todo esto Que está escrito aquí Porque quiero Que el corazón Siga fluyendo Ada Gracias cariño Gracias por todo Lo que has hecho Gracias porque me siento Tan profundamente Orgullosa De estar representada Por una mujer Como tú Una mujer De mil batallas Una mujer Que sabe vencer Cada una De las adversidades A fuerza De amor De fe Que sí Reposa inmensamente En tu corazón Y una mujer Que con todo Este talento Señores Porque tú Cierra los ojos Escuchar a Dalgiza Eso es como Que los ángeles Te están cantando Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo Con eso Entonces A todas esas cualidades Y condiciones Poder hablar De tu bonomía Es extraordinario Eres una mujer Eres una mujer 360 Ada Y que esos 50 años Se sigan multiplicando Porque te queremos Porque te necesitamos Porque necesitamos Escuchar tu voz Para tener un camino Que podamos transitar Y que nos permita sentir Vivos Te amo mucho A Dalgiza Pantaleón Ada querida Feliz de este gran reconocimiento No puedo pensar En nadie más Indicado Y más merecedor Que tú Y por lo que has hecho Por tu amado pueblo De San Francisco Ada para mí Es un ser humano Excepcional Es una artista Totalmente Fuera de serie Muy completa Muy versátil Y para mí Todos los reconocimientos Que le hagan Son muy merecidos Celebramos tus logros Celebramos tu historia Tan importante Para nuestro país Estamos todos Orgullosos de ti Sabemos que vas a pasar Un día maravilloso El cual te has ganado A través de tu vida Eres una de las artistas Más queridas Más talentosas Con la gracia más grande Sobre el escenario Con un corazón bondadoso Con un sabor inigualable Yo celebro contigo Este reconocimiento Y te mando Todas las bendiciones De papá Dios Y que te me dé Mucha salud Y larga vida Eres cariñosa Generosa Solidaria Y hasta maternal Tienes un carisma Y una gracia Y un talento En el escenario Difíciles de igualar Kuki te amo Te felicito Como te felicito Todos los días Por el gran ser humano Que eres Sabes que te amo mucho Que te agradezco Y te respeto Porque de tu mano Fui caminando Hacia otros productores musicales Gracias a ti Fui de productor en productor Y hasta el día de hoy Bueno Aquí estamos juntas En alma En espíritu Y corazón Esa es Ada Esa es Pantreón Por ejemplo Usted con una licuadora Y le he hecho Gracias Salero Sazón picante Profesionalidad Amor a Dios Amor a su prójimo Y sobre todo A su familia Querida Ada Celebramos contigo Este reconocimiento Que hoy recibes Nos alegramos muchísimo Y damos gracias al Señor Por tu vida Tu gran talento Tu hermosa voz Y sobre todo Por el amor Que siempre das Aquellos que acuden a ti Disfruta mucho El Señor te rodea De favor y gracias Un fuerte abrazo Y te quiero mucho Gracias 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 Dígame ¿Por dónde queda la casa De Belgiza? En la calle Osto Entre Luperón y Duarte A mano derecha De aquí para allá Por esa esquina Por allá Señora Por la esquina de la Osto Para acá La mamá El nombre No me recuerdo Pero era muy llegada Para aquí Y donde es que ella vive Donde es que ella vive ahí En esa casa Ahí, ahí San Francisco Tus surcos revelan Reveles historias de amor San Francisco San Francisco La luna de plata En que tus campos se infló San Francisco De Macorís De Macorís De Macorís De Macorís Que orgulloso Me siento De ser de ti Digo de dulces recuerdos Una que nunca se olvidó En esta ocasión Una desilusión Una desilusión Quizás Asegúre tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe que eres fiel ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Que no busca momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción De una gran decepción Yo también soy Sentimental Pues de verdad Yo también soy Sentimental Y si llueve Arrúllalo en tu pelo Arrúllalo en la arena Acuéstalo en el cielo Sobre nube de palmeras Y bendícelo en el riachuelo Y agajo de ternura Acuéstalo en el cielo Sobre nube de azucena Reforéstame Reforéstame el amor De ayer Siembra una tarea De cariño En mi corazón Dale, te debe Arrúllalo en tu pecho Desnúdalo sobre el muerto Y hazlo crecer Todavía me dan restos Sin tu pelat Sus olores No habla de uniones eternos No habla de uniones eternas Más entrega Como si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión No se gusta la canción Que completa su pensar Y lo prefiero compartido antes que vaciar Mi vida no es perfecto más Se acerca a lo que yo simplemente soy Compartido Mi vida no es perfecto más Se acerca a lo que yo Simplemente soñé Te amamos Ara Pero hay que levantarse Hay que levantarse y tú eres una guerrera nuestra Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el pulmón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje Se hace dura la subida al caminar Defender mi ideología Buena o mala pero mía Tan humana como la contradicción Cada nota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si a la fecha postergada La salida no ha llegado Y el oxígeno de mi respiración Y todo apulmó Todo apulmó Todo apulmó Te amamos Ada En asuntos del amor Solo manda el corazón Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa rodecar Cuando yo llego a su puerta Llega la beca al panal Llega la beca al panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Y fa la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Solamente una vez Mira Para que salen heridas Llega la beca al labio Llega el cielo Salmarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotecar Cuando yo llego a su puerta Llega la beca al panal Llega la beca al panal Llega la beca al panal Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó De bendiciones Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que amamos Adam Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Dios Mari Gracias por tanto Mírame el favor Gracias Emilio, Elaine Gracias a este maravilloso pueblo Que me vio nacer Del cual me siento sumamente orgullosa Que aquella niña de la calle Hostos 20 Que soñaba con ser una gran artista Viajar Aquella humilde niña Que Que gracias a Dios Al maestro Rafael Solano A don Edito Cunjar Que me obligó a que fuera a representar A San Francisco de Macorís La hija de Francisca En julio, en julio 26, 52 años de carrera Representando a este pueblo Valeroso, honesto, valiente Un pueblo que me enseñó a amar la libertad Un pueblo que me enseñó a ser solidaria A ser efusiva Cariñosa A un barrio Donde todos los viejos eran nuestros padres Donde agradezco a tanta gente Que sería difícil enumerar Pero Sobre todo Las gracias a Dios De haber venido del vientre de una mujer Talentosa Músico Cantante Bohemia De haber venido De una madre Que sufrió el amor y el desamor Y que yo sé que hoy está aquí En mi vida Dios me ha bendecido Con tener unos hijos maravillosos Unos nietos Un padre de mis hijos Un hombre extraordinario Pero también Me dio El hombre más amoroso del mundo Y que hace un año Y apenas tres meses Se fue El gran amor de mi vida El gran amor de mi vida El que estaba ahí siempre Con sus pulgares hacia arriba Diciéndome Que bien lo estás haciendo Hoy Para mis hijos Mis nietos Para este pueblo Para mami Y para Jan Es este premio Gracias a todos ustedes Que están aquí Gracias Por tanto amor Gracias Por seguir siendo De este pueblo Orgullosa Que cuando me vi En la China Al lado de Salif Y de todas esas grandes estrellas Dije Firme el libro Dice Bolívar 2 Y Osto 20 O sea Que gracias A todos ustedes Laine Y venir De una De una casa De soneros Donde son los hierro Y donde yo Desde chiquita Cortando Henry Las Las partecitas De las películas Que sobraba Él con una latita De tomate Y una sabanita blanca Pasaba esas Esas imágenes Y yo cantaba Y ahí hoy soy Cantante Y Henry Un gran músico Gracias Aquí Perdón Quiero agradecer Este maravilloso premio Uno más Que me da este pueblo El primero De De SFM Magazine Now Work Agradecida Infinitamente De todos ustedes Miren aquí A mi hijo Pavel A Fran A mi hija Ivette Gracias Dios Gracias 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 Queguelo Por siempre estar presente En todo Gracias a Gracias 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 Bien merecido Tu homenaje Mi amor Te amamos Muchísimo Con mucho amor Respeto Y de verdad Eres una gran mujer Tienes tanto en ti Aprendí tanto de ti En el tiempo que te he conocido Con el premio Nosotros De verdad que Digo Es una mujer plena Una mujer llena Maravillosa Gracias Amén Gracias A ustedes Bien Gracias Por ustedes Haber estado Aquí Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste morir Mi santa Amén